Nada más aclarando que esta no es una entrevista, sino lo más parecido a una plática, una charla, una conversación entre amigos, completamente informal y a veces incluso sin sentido. Este es mi desmoder, es justo eso, pasar un rato en mi espacio con personalidades que a nuestro juicio tienen algo que compartir con su público y con el mundo. Creo que fue de las primeras famosas que se aventó a ser el OnlyFans y de ahí a vender mis calzones con mis aromas y entonces fue un éxito. ¿What? Claro, sí sientes como que te calienta, pero... No, pues sí. Pero es la idea, ¿no? No, pues no, me imagino. No, yo me imagino, me quiero desimaginad. ¡Ay, no manches! Mira, ¿por qué crees que ando de azul? No, 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 ¿de azul? Por la Blue Page. ¡Ah, no sabía yo! Así se le llama Blue Page. De hecho, hicimos una plataforma y estamos muchísimas famosas. Andrés Vega, Leida Núñez, Ivo Montero. Entonces, hicimos muchas. Entonces, muchas señoras no saben y muchos esposos tampoco saben, pero están ahí, están ahí. Y me dejaron, o sea, yo que soy linda chichona culona. ¡Ay, sí! No, o sea, pero sí. ¿Y sí? ¿Y sí? Sí, porque al principio todo el mundo es, ¡Uy, qué padre! Yo quería hacer algo su hate, pero después a veces no pasan de la tercera cita. Este pod show es presentado por Brenda Beltrán, Real Estate Group y The Makeup Center. Y en este pod show, el día de hoy, invitada guapísima, inteligentísima, Sugei Ábrego. Por favor, comunidad, crezcamos más y más y más este hermoso canal que lo hacemos con tanto amor y tanto cariño para ti que nos ves. Así que pícale, pícale, pícale y suscríbete. Este es mi desmoder y yo soy, ¿quién? ¿Quién? Ya te lo aprendí. ¡Eso, Rodrigo Vidal! ¡Viva! Y llevo el papo del desnove A limpiar garganta ¡Uy, hasta se me salió la angina! ¡Ahora sí! En mi desnove soy un loco show Tengo a tus invitados y no son del montón Acetan venir aunque no les pago Y si tú te descuidas ya eres lavado Abusado es lo dejen ¡Qué rico eso, ¿no? Ahí sí, sí, muy buenísimo Quema mucho el sol Pues, ¿qué les cuento? Bola de Gijurrios Nuestra invitada es Invitadaza Fíjense todo lo que ha hecho Tiene una carrera importante como conductora de televisión Lo hace muy bien Actriz Lo hace muy bien Luego le entró a la política Como le da bien Y también Ha modelado esculturalmente Para revistas Pues, muy Muy para caballeros Muy picantonas Total, es una mujer versátil Pero sobre todo, ¿saben qué? Es un hermoso ser humano Una linda amiga Y sobre todo, le gira la piedra Muy cañón Así que les presento A mi amigocha hermosa Sugey Abre Gracias, gracias, gracias Gracias Oye, estoy bienvenida ¡Bárbara! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué estás? ¿Qué estás? De estar aquí Oye, qué bonito departamento Tranquilos, tranquilos Ya, perros, hijos No, no, no No, no No, no No, no ¿Vuelvo a entrar? No, no Me lo salgo baratas Y para qué luego No, no, no Estoy aquí a prestarles la pierna Ahí para que sí No Qué gusto, corazón Qué gustazo, en serio Gracias de todo corazón Por acompañarnos Por tomarte el tiempito Mucho que platicar Hace mucho que no nos vemos Has hecho mil cosas Sí Así que la vamos a pasar A todo dar un ratito contigo Por supuesto, ya te contaré Después de la última novedad Que hicimos juntos Es un chorro Muchísimo que ha pasado Sí, sí, sí No es cierto Qué bonito No, no, claro Sí, homenaje Homenaje a nuestra invitada Gracias Pásale, por favor Toma asientos de esta de madre Gracias, sí, muy amable ¡Cena las sillas! Gracias Eso, ahora sí Me atropella, ¿sabe? Por favor, después de usted Qué lindo Qué bonito Recibimiento Qué padre Tu programa Pues es un podcast Originalmente Pero Llevado a un nivelito Más arriba Por eso decimos Que es pod show Porque no queremos Que pierda esta intimidad De la charla Pero también Algo que quiero mucho Yo a mis amigos Que vienen Porque son amigos Es que justamente No es una entrevista Porque yo no soy Ni periodista Ni soy reportero No, no es entrevista Es una plática Entre cuates Porque luego me han escrito Ahí Oye Este, déjalos hablar No interrumpan Se me chincha La gana interrumpir Estamos platicando ¿Me explico? Como estaríamos En tu departamento Justamente No te esperas A paz tú Te esperas Hasta que termine de hablar Monólogo Y luego ya voy yo Porque fíjate O sea, no Es una chorcha sabrosa ¿Estás de acuerdo? Sí, pero ¿sabes qué? Otros amigos artistas Me han comentado Que ya vinieron Y me dijeron Que se la pasaron muy bien Ay, qué buena onda O sea, la verdad Te estás creando Muy buena reputación Así que yo dije ¡Eh! 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 ¿Ya oyeron muchachos? Esa es la actitud ¡Eh! Les dije Les dije Pero bueno Entonces, eso es padre Porque estaba grabando Un programa Y así en la plática Otros actores Entre ellos Este, uno que ya estuvo aquí No sé si ya salió Su programa o no Empezó a hablar de No, que el desmoder Y qué padre concepto Y yo A ver, a ver Espérame Rodrigo Ay, ya veo Entonces es muy padre Cuando empiezas a escuchar Que entre los actores Hablan bien de una producción Porque entonces dices ¡Ah! Yo sí quiero ir ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué bonito! Muchas gracias De verdad Y qué bueno que te animaste a reír Sí, la verdad es que Mira, se dieron los tiempos Creo que ahorita que No sé si será cierto Esto de que el año 2024 Es 8 y es infinito Pero pinta bien el año En muchos aspectos Entonces vamos a platicar De todas las cosas Que hemos hecho Y qué haré Sí, sí, sí Oye, me interesó Eso del 8 y del 24 Sí Ahorita nos explicas Yo soy como muy mística ¿Eh? Ay, sí Harto de saber de ti ¿Qué te ofrezco? ¿Qué te sirvo? ¿Qué deseas? Ay, bueno, yo soy jarocha Me encanta el café Pero también me podría tomar Un buen tequilita No sé Tu agüita para empezar ¿O qué quieres? Y él así de Ay, perdón No, agua está bien No, ya, ya Es cierto Te tengo tu tequila Por supuesto Pero ya nos vamos Al tequilita derecho Te lo compré Para ti ¡No! No, qué tal Si luego hablo de más Tequila ¡Ah! ¡No! Me va a caer bien Tequila Tequila, ahí está, ahí está ¿Qué? ¿Qué? Dije mal ¿Por qué? Dije no mal A ver Porque si digo algo mal Sí Este Me dan un bolazo Pero aparte cada bola cuesta 10 dólares No, no es cierto Cada tres bolas Ajá Me penalizan con 10 dólares Si digo algo mal ¿En serio? Exactamente Entonces Y empezaron No dije nada malo, ¿no? Le tengo que anotar O saber qué dije No, hasta crees Esto es desgraciado La punta de nadie Eso me lo cobran después Es que ya se desanto No, dije Exactamente Vente para acá A ver, vamos Vamos, vamos Sí, sí Ay, qué gusto Que estás aquí Te lo digo en serio Ay, gracias De verdad De verdad Pásale, por favor Ay, oye Pero qué nice Qué monada Toma siento Sí, por favor Sí, gracias A ver Bueno, a mucha gente le gusta el mezcal Yo no porque siento que me raspa En el buen sentido, chicos Pero No, pues ya sí No digas más, Rodrigo Te van a lanzar otra pelota Sí, sí, no Pero yo sí soy de tequila De tequilita A mí me encanta el tequilita La paloma Una margarita Pero así solito No lo vamos a echar Pero Está tapado aquí mal ¿Es el que te gusta? Sí ¿Esta es estera? Así es ¿Tal cual? Ah, bueno, perfecto ¿Cómo lo tomas? Con un squirt, dijeron Sí Con refresco al limón Exacto Voy para allá Voy para allá Pero cómo Entonces no es en un Me gusta también No lo discrimino No, pero te lo Sí, a ver Ven, ¿por qué la quiero? ¿Qué? Mujer entrona No, pues imagínate Cómo al tequila le decimos Que no, gracias Nuestra venida representativa A nivel mundial Nuestra tequilita Aparte, de verdad Yo me encanta viajar ¿Qué tequila tienen? Porque se siente padrísimo Como mexicano Mexicana Que tengamos una bebida Que en todos lados gusta Y que nos represente Salud Salud Por la amistad Por el verte otra vez Porque sé que estás triunfando muchísimo Que ahorita nos vamos a poner al día Y te veo por eso que nosotros Es el honor de estar aquí Echando desmodel con nosotros Salud Salud Y también por el programa Ustedes Muchachos No todo es para que dure O sea, es un traguito No te lo vas a echar de shot Tú pon el ejemplo Ah, está bueno Está muy bueno ¿Ves? Es que es suavecito Es una cosa Mira, mira Es una cosa que Que ya lo sentiste Ya, espérame Me está bajando Imagínate que fuera el shot Así Me está bajando como que Ay Pero es que tiene que ser a los ojos Y es salud Salud Dinero Y amor Porque si no besan los ojos Son siete años de mal sexo Entonces ustedes saben No, no, no Así que sí Ah, ¿verdad? Oye Nunca había probado este No Nunca Es muy rico Sí Claro, sí sientes como que te calienta Pero No, pues sí Pero es la idea, ¿no? No, pues no, me imagino No, yo me imagino Me quiero imaginar Oye ¿Nos quedamos así o te traigo tu refresquito? Sí, tráeme el refresquito ¿Verdad? Para que aguantemos Para que no vayamos barriendo ¿Cómo es la onda? Tú dime ¿Son hielitos? No, mira Le echas aquí esto Y luego le echas unos dos, tres hielitos Y ya le echas el refresco Me los dejo para acá Ah, bueno, tráete los para acá Tengo hielitos y refresquito Exacto Va que va Exacto ¿Te ayudó? No, 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 no te preocupes Aquí es tu monólogo Aquí es donde tú nos cantas el poema El poema De García Lorca, exactamente Este, bueno, miren No venía preparada Pero tengo la parábola del colibrí Entonces esa ahorita la acabo de ver en YouTube Ah, muy bien Siéntelo No, mira Te voy a contar esta parábola Me gusta mucho porque Justamente Un grupo de amigos Hablan Me la transmitieron Específicamente el señor José Elias Moren Ah, bien, bien Un primer actor Entonces Cuando de repente me dice Es que tú haces muchas cosas Ujey, qué padre Y tú me dice Tú eres como un colibrí Yo le dije ¿Cómo? ¿Te sabe la parábola del colibrí? ¿Lleva hielo? Sí El colibrí El colibrí La parábola precisamente Y me sentiría peor Que no hice nada Entonces Entonces él con su piquito Lleva una gota Y de alguna manera Motiva a los otros animales A que empiecen a llevar un poco de agua al bosque Para apagar el incendio Entonces Justamente ahorita traía esa parábola Porque muchas veces Nosotros nos quedamos con imágenes frígolas Pero si nosotros En donde estemos No sembramos O no somos una semillita De algo bueno Pues va a prevalecer el mal Y yo creo que eso es a mí Siempre lo que me ha olvidado Rodrigo Por eso hago muchísimas cosas Entonces cuando me dijo José Elias Tú eres como el colibrí De la parábola Y dije A ver cuéntame Pues me gustó muchísimo Entonces ahorita dije Ah pues te voy a contar esa No Gacía Lorca Pero te cuento la parábola Del colibrí Pero estuvo lindo No me lo esperaba la verdad Solviste muy bien ahí Tu momento ¿Ves? ¿Ves? O sea Porque hay que tener siempre No te quedas callada No, no Salud Salud, salud ¿Pero ahora como que le faltó? Porque ya le tomamos un poquito Pero así está bien No, pues le completamos ¿No? Bueno Aquí el problema de completarle Es que Pues no le mides ¿No? Entonces pues si sale más Ya A ver cállese Ya Pues ya Pues ya Exacto lo que yo digo Pues ya Pues ya Pues ya Ahora sí, saludita Ahí estuvo Salud Ahí está, ahora sí Está sabroso, está bueno A ver Ahora sí Mi Pepe Te paso aquí los hielitos No para estar ya Total Somos una bandota A ver ¿Por dónde empezamos? Por favor ¿Dónde empezamos? Yo quiero saber Digo Te conozco Pero hay mil cosas que no sé de ti Ajá Ajá Te quiero conocer Sí Más allá Oye, bueno Voy de aquí De ahorita para atrás Voy de aquí para atrás ¿Estás teniendo un exitazo Saso? Con toda la onda de Que te aventaste del OnlyFans y todo eso No, porque crees que ando de azul No, no, no ¿De azul? Por la Blue Page Ah, bueno No sabía yo Así se le llama Blue Page Claro, porque ya sabes que en distintas plataformas como TikTok Que ahí ya me botaron mi primera cuenta con un millón de seguidores ¿Por? Porque de repente las plataformas te castigan o alguien te denuncia, ¿no? Yo digo que son los envidiosos ¿Te denuncian? Sí, te denuncian y te bloquean Entonces se vino abajo Entonces tienes que utilizar cierto tipo de palabras Hashtag Blue Hashtag Page Para que entonces puedas hablar de lo que tú haces Y no decir propiamente OnlyFans A ver, dime una cosa Yo estoy conociendo todo este mundo digital Pero entonces si una persona, un estupidete ahí O una señora ahí con cuerpo de oruga que le dé envidia Este Exacto Te denuncia No hombre, esto es un contenido inadecuado Te denuncia y te puede poner desnudo Aunque mi foto no sea desnudo No Te pone desnudo O servicio sexual Porque a veces así lo hacen Entonces llega un momento en que tienes tantas denuncias Que la plataforma te borra la cuenta Pero ni averigua No Oye, ¿te pueden tumbar eso? Sí, en TikTok me la tumbaron En Instagram te dan advertencias Entonces pues ya yo de repente digo Meto una aclaración A veces me dicen es cierto No tiene nada que ver No estás enseñando Ahí hay un equipo humano Humano que sí dice A ver, déjame revisar Exacto Porque una máquina Un algoritmo basado en una máquina está cañón Exacto Que hay un equipo humano que tenga sentido común Exacto Y diga, ah, nada, es cierto De repente yo digo Es que como ves de repente a las chavitas haciendo un twerk demasiado explícito Y el tipo de fotos que yo hago Las defino como eróticas Porque no enseño en las fotos de las plataformas públicas Ningún genital Porque además tampoco lo hago en mi blog page Y obviamente pues así controlo eso Y puedo decir La denuncia no es propia Entonces me dejan en cuenta Así he estado en Instagram Pero en TikTok sí me la bloquearon Y tuve que volver a empezar Entonces Es raro Es raro Pero sí, sí te puedo decir que Creo que fue de las primeras famosas Que se aventó a hacer el OnlyFans Y de ahí a vender mis calzones con mis aromas Y entonces fue un éxito ¿Qué? 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 ¿Qué ibas a decir? Sí ¿Qué? Espérate Espérate ¿Es real? ¿Es en serio? Sí Pero es que yo no Yo ahorita no te podría No me asusto ¿Eh? No Mira tú ¿Qué pasó? Yo ya no me asusto de nada Pero He visto Ya hemos encuelado Entonces Ya no me asusté de nada Esa fue idea de los fans O sea me escribían Y ya que yo abrí mi página azul Que eran fotos Y por las revistas que yo había hecho Sensuales Que por cierto Aquella Playboy que hiciste Sí ¿Qué se fue con Cedillo? Con Cedillo Y con él hice esta plataforma También de VIP Entonces ¿Están asociados tú y Cedillo? Así es Oye ¿Cómo está el Cedillo? Mándale un abrazote Alfredo Cedillo está muy bien Dile que venga un día aquí a contarnos Tiene mucho que platicar De anécdotas Ese módulo Él sí tiene mucho que platicar Estamos hablando de quien fue el director De Playboy por muchísimos años Y de la revista Anche De Anche De Anche Extremo Exacto Entonces De hecho hicimos una plataforma Y estamos muchísimas famosas Liz Vega Leida Núñez Ivo Montero Entonces Hicimos muchas Entonces Por eso te digo Al decir Te hicimos Tú y él Son los socios de todo eso Exacto Muy bien Entonces te digo No solo me quedé como modelo Bien abusada Y obviamente De hecho ahorita Te puedo decir Que me sorprendió Porque Ninel Conde Ya abrió su página azul También Libia Abrito Y entonces Yo subí hace poco Un Facebook Que decía Que puse su foto Y dije No que no O sea Hasta las Fernando Carrillo O sea Los protagonistas Ya están abriendo Su Only Fans Y obviamente Pues Estamos Demostrando Que Only Fans No tiene que ser O no por Porque no sé Si me castigan la palabra Entonces Pues es un mercado Muy 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 atractivo ¿Qué pasó con esto De los calzones? Porque tienes cara De sorpresa ¿Por poquito? Con aroma Pues mira Me empezaban a escribir Por MD en Instagram Oye Véndeme tu prenda Y yo decía Pues cómo la voy a vender O sea ¿Cómo? Entonces Alfredo decía A ver Vamos a ver Y entonces Business 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 Él implementó una cajita Con el aroma Con una foto sellada Y entonces En la página Subimos La prenda Por ejemplo Esta prenda Que yo traigo Al rato La voy a subir Y voy a decir ¿Quieren el braque? Que usé en el programa Con Rodrigo De desmoder Con mi aroma Y eso Y entonces Ahí la compró Y se las mandamos A su casa ¡Wow! Y al mercado ¿Qué tal? ¡Al mercado! ¿Qué tal? Aquí está el comprador ¿Ves? Ah, el director Ahí está el director de cámaras ¡Giovanni! Bien apuntado Es más que lo dije De una vez, ¿verdad? Pero que empiecen Empiecen las Los bits aquí Las ofertas Por favor Y como ¿Cuánto me cuesta El brasier? El brasier en 20 dólares ¡Ay! No es muy poco, ¿eh? Es que depende Porque Me hacen Diferentes tipos De exigencias Quiero que le uses Tres días seguidos Entonces yo tengo Que mandarles el video De que lo traigo puesto Porque les mando testimonio ¡Como una venta! ¿No? Mandemos una carta Diciendo ¡No te bañes! ¡Ay! Te caigo en tres días ¿Le gustaba? Exacto El aroma Y lo mismo pasa Fue que empezaron Imaginé que muchas cosas Claro Yo voy los jueves Lo tiene Y de ahí me fui haciendo Como una agencia Y la otra se lo dan Cantina De la revista De manera personal Por la soledad ¿Qué quieres que te haga? ¡Ay! Sí, me estoy acariciando ¿Sabes qué? Sí No, no, no No, no, no digas No, no La verdad es que sí lo hace Sí lo hace No, es más de imaginación No, claro Claro que lo hace Cuando lo que dice Ella lo hace A mí me consta Él lo hace Entonces les dice Me estoy tocando aquí Para allá Y te va Me estoy volviendo los pies Para ti Huelen aquí Sí ¿No te piden De tus zapatos De los pies? Me piden fotos De los pies Eso es mucho, mucho Me han pedido Que me bañe Con un vino En la tina Entonces ahí tengo Que correr Yo así ¡Ay! Mi vino Entonces nada más Tengo que hacer la foto Así como picada ¿Ya sabes? Ok Y entonces así de ¡Hola! Y a veces 12 de la noche Pero pues es que Nadie te regala 200 dólares No, todo suma No, de repente Escucho a muchas actrices Que dicen ¡Ay! Yo no me desnudaría Porque la suscripción Cuesta 14 dólares No, chicas El negocio no es la suscripción Es lo que haces En la página Es todo lo demás Por supuesto Lo que vas sumando Claro Sí, sí Ese Roll Roll En el que llegaste No es de acá No es de rapa No, no Este Pero sí trae otras cosas Por ejemplo Hice una obra de teatro Que la tuve que dejar Porque a la obra de teatro De repente Llegaban ciertas personas Donde esperaban Que saliendo la función Me fuera con ellos Entonces yo sí Les especifico Qué peligroso eso Les especifico No, yo soy actriz Yo soy conductora Yo soy Sujei Abrego Es una fantasía Pero no soy Es core Exactamente No, no lo soy También me han contratado ¡Ay! Para inauguración de Utego No, no lo soy No tengo sangre Es más Me dicen ¿Por qué no cantas? No tengo sangre Para aguantar A los borrachos en palenque Para hacer la borracha Detrás del palenque Sí, pero para aguantarnos O para hacer Ponerte borracha Y para echarte un palenque Por eso Eso sí Eso sí Eso sí Pero con quien uno quiera Exacto Y cuando uno quiera Entonces sí soy muy, muy reservada De mi intimidad Aparte yo me acuerdo de ti Cuando nos conocimos Hace muchísimos años Por eso ahora me sorprende Pero en bonito Porque ¿sabes qué me gusta? Me gusta de ti Que estás abierta Que te arriesgaste A los cambios Nunca Siempre te he visto Eres una mujer Siempre como Muy seria Muy vaciladora Soy vaciladora Pero como muy conservadora Eras ¿Verdad? Sí, sí, por eso Conservadora Luego que te dejo tu matrimonio Te concieron tu esposo Muy conservadora Sí Por eso ahora me encanta Que estés haciendo Mira, yo soy súper fan Y aplaudo siempre a las mujeres Sí Que se avientan Y lo he hecho aquí un par de veces Que se avientan Que se arriesgan Que se la juegan Que les vale Porque como dices A ver, tú estás sola Sí No hay quien te mantenga No Ni te interesaría además Que te mantuviera Tú solita No, ya no Entonces Tú haces lo que se te pegue la gana Tú te perteneces a ti Es tu cuerpo Es tu tiempo Es tu cotorreo Que te lo respeten Tú te caes tu lana Se acabó Mira Deja de eso Pocas veces Las mujeres Hablamos de la libertad financiera A mí Lo que me enseñó mi divorcio Después de un matrimonio De 10 años Así de salud ¿10 años? ¿Por el divorcio? Sí 10 años casada ¿Estás brindando Por la felicidad del divorcio? Por la superación La superación Del divorcio Por la superación Porque claro Positivo Está bien Les voy a decir porque Dejas ser guenderas Dejas No, no Es que la gente cree que es muy fácil un divorcio Para hacer No A mí sí me destruyó Me rompió mi imagen Con tu marido Y estaban Yo los dejé re bien Sí Pues sí Nos dejamos de bien ¿Sabes qué pasa? Que con el tiempo Y con Ser actriz es difícil Y es Siempre va a haber Es que tengo una novela Es que tengo esto Es que tengo la revista Entonces Nunca congeniábamos En los tiempos de hacer familia Y eso lo desgastó Y vinieron otras cosas Que siempre yo tenía más trabajo Y eso afectó la relación El rol hombre-mujer Pero el divorcio a mí me cobró O sea, yo me sentía fea Deprimida Triste Tonta Sola Y abandonada O sea, sí fue horrible Y aparte Sí fue como ¿Y qué va a ser de mí? O sea, todo se mueve ¿Qué va a ser de mí? ¿Dónde queda la sujei? Linda Aparte yo me acuerdo Cuando pasó eso Fue así de ¿Me dejaron? O sea, yo que soy linda Chichona, culona Ay, sí No, o sea Y sí Y sí Sí, pero me refiero a que Yo sé que alguien que está viendo esto seguro Lo siente O está pasando por ese momento Por eso también me gusta transmitirlo Porque Yo creí que no iba a salir de ese momento Y entonces dije A ver, ¿qué soy? Yo siempre he sido una mujer sensual Yo siempre he ganado lo mío Pues voy a tomar las riendas de mi vida Y entonces llega Estaba en el divorcio Y al año llega la pandemia Y entonces sí fue así de Y no voy a conocer a nadie No, pues Pues voy a seguir siendo yo Como tú lo dices Y obviamente Empiezo a sentir esta libertad financiera Y empiezo a tomar diplomados En general Y pues entonces empiezo a hacer una estructura De todo esto Y ahorita te puedo decir En este año Viene una novela Muy importante Después de cinco años Pero yo he estado persiguiendo A la productora Con la que yo quiero trabajar Porque dije A ver, Sugei La vida es hoy No me voy a estar lamentando Por algo que ya no fue Ni por una persona Que ya no es parte de tu vida ¿Y qué más hay de Sugei? O sea, tengo más de 40 Pero si me pongo a ver Me faltan todavía 40 años más ¿Qué voy a hacer? Sí, vamos a la mitad apenas Claro O sea, yo soy positiva Y siempre lo he sido Entonces Pues obviamente Empecé a reinventarme Y entonces Surgió Sugei Abrego VIP La reina del VIP La reina del erotismo Y así Ok Ok Oye, pero Pregunta Metichona Metichona Sí, pregúntame Metichona Bueno, tengo dos preguntas La primera es ¿Qué, qué? No se puede poner usted Un poquito más para acá Para que me vea yo más De acá No, no hay manera Ay, Giovanni Estás en otra cosa, eh, Giovanni A ver, Giovanni Pórtelas Dirija cámaras, hombre ¿Qué andas viendo? Es que está un poco Está en el medio Y también mira No, pero está en mi medio Ah Sí, pero yo les valí gorro Están todos acá Todos acá Oigan Yo, yo qué También tengo mi corazoncito Ay, sí Sáquate, sáquate Sigo Ya, después de que me pelearon Muchas gracias No había pasado esto nunca, eh Y la pregunta es Tú dijiste ¿Me dejaron? Sí ¿Él tomó la decisión? Sí ¿Por qué? Sí Mira Qué cañón, eh Porque por lo general Las que toman la decisión La mujer Sí No, yo no Yo Pese a todas las cosas Yo seguía en la casa Y diciendo Esto va a mejorar Esto va a mejorar Y no No fue así O sea, un día llegaron Y me dijeron Hoy es la última vez Que vengo a dormir en la casa Y yo me quedé con mi perro Así por la ventana ¿Ya te lo esperabas? No, yo estaba en la laptop Así del comedor De Ah, ahorita vamos a hablar Yo creo que voy a Aparte yo dije Yo creo que voy a retomar el tema Y le voy a decir Sí, vamos a pensar en familia Vamos a resolver esto Y yo así Y no se van a centrar Y me dijeron Hoy es la última vez Que vengo a dormir Vengo con mis cosas Y yo ¿Cómo? Así Así me quedé Fue tan el shock Que yo no pude decir nada Lo vi sacando las cosas Porque también entiendo Tú no puedes detener a alguien Lo viste agarrando sus cosas Y no hiciste nada No Me cayó un balde de agua fría O sea Él venía de un viaje de Japón Y entonces ¿A qué se dedicaba él? ¿Se dedica? Se dedica a hacer votos O sea, nada que ver con el medio Nada que ver Y entonces Dije Pero tenemos que hablar Me dijo Hablamos después con mi abogado Y en ese momento yo dije En ese momento dije Él ya lo trae resuelto Desde hace tiempo Sí, eso no es de la noche a la mañana Y me quedé callada Y me quedé observando De verdad me quedé observando Como escena de telenovela Así viéndolo pasar Mi perro me acuerdo Que sí se fue a la ventana Y así como niño Y yo dije Y ahora lo pienso Y digo Si yo hubiera tenido un hijo Yo creo que sí me hubiera Arrodillado de No te vayas Pero le digo Ay, Sultán Qué bueno que sigas conmigo O sea Es muy fuerte Pero también ¿Y ya lo puedes platicar bien? Ya Yo creo que hace cuatro años Yo lloraba Pero yo lo platico Porque Muchas Yo conozco muchas amigas Que no se atreven A divorciarse Por miedo Por soledad Por necesidad económica Y Yo me considero Una persona valiente Porque asumir La decisión De otra persona También es muy difícil O sea Para mí fue un proceso Muy fuerte Yo no quise pelear Pero si finalmente Cuando hay cosas De dinero Se tiene que Defender lo propio Y Pues Obviamente Si Si te quedas En un vacío De ¿Y qué sigue con mi vida? Porque además Como mujer Rodrigo Yo tuve que afrontar Que se llevó Mis mejores años De reproducción No es sencillo No es sencillo Detrás de esa sujei Hermosa Fantasiosa Pues hay una mujer Que se ha ido construyendo Con muchas cosas Que he tenido que resolver A nivel personal Y decir Ya no voy a ser mamá O sea Ya lo decidiste Ya lo decidí Por salud Porque corro muchos riesgos Porque intenté adoptar Y es muy difícil En la Ciudad de México Cuando no tienes una pareja Porque antes que yo Tienen prioridad Aquellas parejas Heterosexuales Homosexuales Entonces yo estoy Por debajo de ellos Indistintamente De que pueda Hacerlo económicamente Entonces Si dije A ver ¿Qué va a pasar Si de todas formas Sujei no tiene una familia? Sujei sigue siendo Sujei Pero esto Hablo de que yo Tuve un Un trabajo Psicológico Psiquiátrico Y con tanatólogos Entonces Soy la persona O todo este Ser sensual Es porque Me dediqué a trabajar Mi esencia Y de repente A mucha gente Le molestó Te puedo decir Que mis papás Si me dijeron ¿Cómo divorciada? Y ahora reina del erotismo ¿Qué más vas a hacer? Pues voy a ser yo Voy a asumir Mi persona Y la responsabilidad De mi persona Y pues Así empezaron A surgir Otro tipo de cosas Ahorita Me acuerdo De la presentación Que hiciste Dije Sí También fui candidata A un cargo político Y sigo trabajando En cosas políticas Y sigo haciendo diplomados Y yo no me quito En la mente Que a lo mejor A los 60 años Yo ya debo de ser O diputada O senadora En México Porque ahorita Actualmente Estoy estudiando En línea La carrera de Derecho Entonces Hay muchas cosas Que su jey Va a hacer De aquí A lo que le falte Y si en eso Llega una pareja Qué padrísimo Va a ser Pero si no Yo ya estoy Yo ya recuperé Mi vida Que eso Ha sido Lo más importante De todos Claro que sí No, por supuesto Suena Lo resumen rapidito Pero Qué viaje Es un viaje Muy largo Muy largo O sea Yo creo que esta Es la primera entrevista Que no sacó Que no es entrevista Pues no sé Plática Estamos en la chorcha Yo creo que por eso Yo creo que por eso Fíjate Sí, estamos Estamos chupando a gusto Sí Contento Aparte Sí es cierto Celebrando Estamos pasándola bonito Sí, aquí no Ya Vamos a pasarla bonito Y aplaudirte tus logros Ay, gracias Y aplaudirte Todas estas superaciones Que no es nada fácil Sí, no, no es nada fácil Por supuesto que no No es nada sencillo No es Y también te puedo Pues lo que se perdió Este animal Con todo respeto Sí, ahora lo pienso Claro Bueno Mira Qué bruto, hombre Yo te voy a decir Cuando tengo mis amigas Que de repente pasan crisis Después de 20 años De casadas Y me dicen Es que ya no soporto Esta bestia y todo Y yo Tómate tu tiempo Y regresa con él Tómate tu tiempo sola Porque a mí sí me hubiera gustado Que me hubiera dicho Sabes que necesito un tiempo Pero Pero que los 10 años Hubieran pesado más A mí sí me hubiese gustado eso Pero no pasó Asumir el que no pasó Asumir que alguien Te rechaza Es muy fuerte Yo creo que es de las cosas Que Más difíciles Porque finalmente No es una persona Que se murió Es una persona Que sigue existiendo Y que Te puedo decir Que ni siquiera Fue un ex De En la pandemia Oye, ¿cómo está? No, yo nunca volví a saber De él Ah, en ese momento Que se fue, ¿Vai? ¿Todo con los abogados ya? Sí Qué duro Qué duro, qué duro, qué duro Entonces O sea, de repente Cuando algunas ¿Por qué estabas tan enojado? Caray, ¿qué pasó? No soporto Pero qué mal que no hayas soportado tu éxito ¿Qué importa? Es que tú dijiste algo ¿Qué importa? La cosa que Cuando una mujer Gana más que el hombre En algún momento Pesa en la relación Aquí en México Y a mí me pasó En algún momento Y también aprendí Que como mujer No debo de asumir El papel Y las responsabilidades De un hombre No, no, no Cada quien asumía Y creo que ese fue mi error Creo que yo debí En lugar de seguir viviendo En mi penthouse Decir Yo resuelvo Yo puedo seguir pagando La camioneta Decirle A ver, ¿Puedes pagar Un departamento De seis mil pesos? Me voy Yo no quise hacerlo El no asumir Esa responsabilidad También a mí me trajo Consecuencias Entonces también Por eso Hoy en día Soy muy cauta En quien se me acerca Pero también soy muy Muy observadora O sea Yo me puedo pagar Una cena En cualquier lado Pero también Si alguien se me acerca Y me invita a un café Lo voy a aceptar Con bondad Siempre y cuando Esa persona Me interese conocerlo ¿Sabes? O sea A veces Estas sacudidas Son para entender Que pues no No se trata Todo de dinero Y no es que yo Haya sido interesada Sino que yo dije Ay, yo lo puedo resolver No, hay cosas Que las mujeres No debemos De asumir Que las resolvemos Y eso lo aprenden Hay que respetar El rol del hombre Y dejarles esas responsabilidades A los hombres Y eso se da mucho Sí se da mucho Y muy pocas veces Hablamos Yo creo que mis divorcios Fueron los primeros Que decían Es que era obvio Que ella mantenía No, yo ganaba más Y aportaba Pero Llega un momento En que te rebasa Y creo que lo rebasé En esos aspectos Así que Ya ahorita Por ejemplo Una amiga Estamos en una cena De la rosca Y me dice Oye Que ya va a tener bebé Y lo único Que salió de mí ¿Por qué te dice eso? Porque hay ganas De ver la cláusula Bueno Me dijo O sea Yo así de Estamos en la rosca Pero sabes que A mí lo que más me gustó Fue mi respuesta Que le dije Pues qué bueno Que haya hecho su vida Porque yo también Estaba mía O sea Lo que más me hizo sentir Orgullosa Es mi respuesta Porque eso habla De sanación Pero bueno Ya entenderás Que mi amiga Ya fue bloqueada No, corte No, no, no Mira Mi amiga Pero no te digo eso No A ver si el hijo era Quería bebé No se pudo Ha tomado esas decisiones Mi amiga Claro No te digo nada Yo te callo Ni te recuerdo Al cuate Qué sonsa la amiga No se midió No se midió Muy, muy No se la quedas Que vamos a tener Mucha envidia Con toda esta nueva Suje que anda triunfando Tanto Y de una forma Tan sensual Que ahora incluso Las que eran amigas Te ven como Así como ¿No? Bueno Yo tuve muchas Tuve Porque sí Fueron amigas mías Que cuando yo empecé Con esto Hubo una que me escribió Amigas Si sigues por esos pasos Nunca vas a volver A encontrar esposo Chis ¿Que eso te puso en serio? Sí, me escribió Le dije Amiga Yo ya tuve esposo Ahora estoy recuperando Mi vida Gracias Ya no estoy buscando Pero así me lo puso Entonces También habla de una mentalidad De que muchas mujeres No nos sentimos valiosas Si no tenemos una pareja Y yo creo que Lo mejor que me ha enseñado Esto es que yo soy sujei Y voy a ser sujei Con novio, amante Sola Casada O sea, lo voy a seguir siendo En primer lugar Y sobre todas las cosas Así es Tú Tú, tú Primero tú Sí Y estar bien Y estar bien Entonces Pero Ahí te va No vaya a pasar Porque pasa Con los años Yo te llevo a ti muchos años Sí Pero Sí dice Que poca abuela No Perdón No ¿Quién es usted? Eso Oye Unos cuatro Te ves muy bien Te ves muy bien Ok, bueno Muchísimas Bueno Pero pasa que Entre más Más grandes nos hacemos Somos más quisquillosos Yo ya viví Estos 10 años No he necesitado Un galán Yo Me va súper bien De lana Estoy O sea, estoy súper bien Conmigo Te vas haciendo quisquillosa Para permitir Que llegue una pareja contigo Que no es lo mismo de salir con alguien Un fin de semana en Cancún Dejar que te apapachen A decirle entro Y ya es Todos los días O incluso vamos a vivir juntos O ya luego no lo aceptas ¿Eh? Es difícil Para que tengas mucho cuidado Con eso Porque puede pasar Le pasa Y sobre todo a las mujeres Exitosas Autosuficientes Ya no hay cabida luego Para un cuate Mira Yo por ejemplo Que no es que un buja No, no Pero mira Qué bueno que le dices Ahora sí Asesora a mi amigo Porque ahorita sí me pasa O sea, sí yo he llegado a pensar A ver Este año Que es el 2024 Vuelvo a lo mismo A ver, cuéntanos todo eso Lo que pasa es que 2024 Si lo sumas es 8 ¿Sí? 2, 2, 4 Es 8 Y si lo volteas Es el número infinito Entonces Es un número en el que Se dice Por manera mística Que todo lo que tú has trabajado Anteriormente Sobre todo los años de la pandemia Este año se va a concretar Entonces está como perfectamente alineado Para que algún sueño Como casarte Como tener un hijo O sea, cede Es un año de abundancia Después de todo lo que pasamos Entonces De repente yo sí pienso Porque sí he dicho Ya quiero un novio O sea, no quiero un Vamos a cenar No, ya quiero un novio Pero de repente Volto a ver mi casa Y digo Oye, estarías dispuesta Compartir el vestidor O sea Esto que acabas de decir Es muy cierto Sí, claro Desde la lavada de dientes Que no caben los dos Este para allá O sea Sí Es un todo Sí he pensado O sea Entonces sí he tenido Como que pensar En qué cosa sería yo flexible Y qué no Entonces Sí he estado como que Pensando Reflexionando En que para qué suceder Tengo yo que empezar A decir Sí harías tus cambios Yo por ejemplo Me levanto a las 7 de la mañana A hacer mi yoga Y luego regreso con mis perros No todas las personas Les gustan los perros ¿Cuántos tienes? Tengo 3 colis Y una laza Y los colis son medianos Y son súper exigentes Se suben a mi cama Se suben a la sala No a toda la gente Les gusta Entonces ¿Vuelven contigo? Sí ¿En la cama? Exacto Ah, tema, tema 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 Entonces Por eso también he dicho Quiero ceder esto Que me hace feliz Por tener un galán Un novio Lo piensas mucho Sí, claro que lo piensas Sí, claro que lo piensas Por eso también Me fijo ya como Bueno, pero Esto sí lo pasaría Pero tiene esto Entonces Te puedo decir que ahorita Tengo en evaluación Algunos Pasando la evaluación No, pero se tiene que gustar Pero Pero también Sí le tienen que gustar Pero yo también sé Que tienes que ceder Que tengo que ceder Los dos tienen que ceder Pero también luego dices ¿Y por qué voy a tener que ceder Si yo estoy tan a gusto? Es un rollo cañón Sí, es un rollo cañón Pero te voy a decir algo El amor sí es importante O sea, en mi vida Sí es importante Yo sí creo que Yo sí creo en la pareja Ahora Tampoco tengo No solo una profesión Lo que estoy haciendo En plataformas Es sencillo O sea, si he tenido galanes Que al principio Uy, qué padre Pero, por ejemplo Yo estuve de gira Con la obra Tengamos el sexo en paz Oye, mucho tiempo Estuviste en el teatro Sí, todo el año pasado Nos fue muy bien Estuve ensayando Y ay, qué padre Y el día del estreno Que va Yo creo que te vas saliendo Dos meses con esta persona Me dice Uy, qué padre ¿Y cuándo dejas de hacer eso? ¿Eh? ¿Cómo? Si me estás felicitando Está padrísimo Hoy es mi estreno Hoy es mi estreno O sea, ¿cómo? Tengo dos meses ensayando ¿Qué? ¿No le gustó? No No, no le gustó Porque obviamente Toda la interacción Con el actor Era simulando Las relaciones Algunos momentos sexuales Entonces, este Pues no le gustó ¿Cómo? Le dije No Y en ese momento Bueno, le dije Yo creo que no No tenemos una visión Similar Entonces nos tenemos Que dejar de ver Entonces, sí hay cosas Que no son negociables Para mí No, por supuesto que no Pero también entiendo Que no No es tan sencillo Porque al principio Todo el mundo es Uy, qué padre Yo quería hacer algo Sujey Pero después A veces no pasan De la tercera cita Cuando me levantan Y voy a un restaurante Y Sujey Una foto Y una foto Y una foto Y de repente Me preguntan Y siempre es así Y yo, sí Y siempre me voy a parar A darles la foto Entonces no les gusta Hay como de repente Mucho celo Y posesión Entonces Qué mal Qué equivocado No, claro que debe ser Muy difícil Debe ser muy difícil Debe ser difícil Pero también Estoy segura Que debo de encontrar Alguien con las maduras No, por supuesto que hay Por supuesto que hay Y mira No te voy a hablar de mí Yo no cuento Porque yo soy del medio ¿Tú eres celoso? Yo no soy celoso O sea Yo no soy celoso Así No, yo fui celoso Chavito A lo mejor como todos Estúpidamente celoso Pero te hablo De los 16 años Pero, pero, pero Fíjate Por ejemplo Yo sí soy estúpidamente celoso ¿Ahorita? Sí ¡No! ¡Ay, no! Sí, claro No inventes La pareja tiene que haber uno Que sea más en algo Y otro así para que se compaginen O sea No, no, no Ya anduve con uno muy guapo Y no Eso de andar como cuidándoles el calzón No me gusta O sea, qué guapos, ¿no? No ¡Ay, qué feo! Mejor que ricos, qué feo Sí Ah, no, sí Porque te voy a decir algo Es que cuando Le voy a decir algo Estamos de acuerdo, ¿no? Es que cuando son feos ¿Billete mata carita? No, déjate el billete Se tienen que esforzar más Y entonces a la hora de así Tienen que Que tienen que presentar otro tipo de habilidad Entonces le echan más ganitas Y son mejores amantes Los feos I'm sorry ¿Los feos son mejores amantes? Sí ¿Viste que dicen o son? ¿Eh? ¿Ha gustado? No, sí Porque, ¿sabes qué? Sí he tenido otro que Uno que otro así Date ¿No? Así de Con Guapísimos Así Ay, no, qué aburridos Quieren que les haga uno la chamba Y no No, no, no ¿En serio? Sí No, sí No En serio Que bien saben, ¿eh? Ay, sí Que bien Sí Entonces digo, no En cambio, feo Uy, le echa ganas Habla muchos idiomas O sea, he tenido buenas experiencias con los feos Ya, me di, ok, nada Siente más Pues hacen así Oye Entonces son muy buenos Ay, suje Sí Entonces, pero bueno, ahí voy Estoy catando Estoy de acuerdo contigo en todo Sí, pero Abosadísima con quien escoja Pero lo que sí me brincó Es que, fíjate que no Déjate lo feo o no Pero que eres celosa Eso sí me sorprendió muchísimo Muchísimo Bueno, te voy a decir algo ¿Qué pasó? Es que aprendí a ser celosa Déjame un pollelito Para echarme otro contigo Sí, porque ya le falta Ya antes de ustedes se acabaron Ya, soy un Me estás embobrachando No la plática Oye, pero este A ver A ver ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da celos? Una cosa es un tipo No, 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 no ¿Y ahí sí no? No, 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 no Es que mira Los hombres son visuales por naturaleza Obviamente por lo que yo hago Entonces, indiscutiblemente Si ven a A alguien atractivo Lo van a voltear a ver O no, muchachos Todos así Que sean hipócritos Contesta tú, hombre Es que va, pero Dí que sí, dí que sí Entonces A ver, este muchacho Me la idea de tener Plena pubertad de las hormonas Entonces, en ese instinto natural Hay que como decirle Eh, eh, eh Estoy viendo Eh, eh ¿Por qué? ¿Por qué limitar? No, no, no Porque si no se te va Se te va del Del guacal A mí no sabes cómo me estoy enfrida Esa mujer No, qué bueno Yo no puedo ver nada Porque me anda cacheteando No, está bien A ver, yo Para mi próxima producción Tengo que estar viendo A lo mejor me encuentro un talento Por ahí Está bien, está bien No No me deja Que ella lo haga Que ella lo haga Está muy bien Mira, yo aprendí algo Mira Otro golazo Pásame la juguete Y le doy más No No, y aparte se definen Entre ustedes No debe ser No debe ser No, fíjate que yo antes Eso sí lo aprendí Creo que sí tienes que demostrar Cuando algo te incomoda Yo creo que uno de los errores Es que antes me decía mi ex marido Es que tú nunca me celas Claro que de repente lo veía Pero yo, mira, decía No, porque además Si era un caballero O sea, no Nunca me fue infiel Hasta Hasta después Que lo supe, ¿no? Pero bueno Por eso se fue Sí Ya tenía otra Sí ¿Cómo supiste? Porque la otra me escribió por Face Maldita, maldita, maldita ¡Bitch! ¡Que la queme! Sí, vea que Quémenlas como brujas A la hoguera ¿Cuánto tiempo después? Tú, a ver, ¿qué vamos a calcular? Mucho tiempo Pero lo peor es que ¿Me calculamos? ¿Me calculamos? Fue en un restaurante Dime yo, ¿no le paro? ¿No le paro? ¡No, ya! Sí fui Y la vi No, 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 no Con tu permiso ¡Chirne! 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 ¡Claro! ¿Cómo fuiste? ¿Por qué fuiste? ¿Quién es? ¿Qué pasó? Dinos todo No, no tiene caso saber quién es ¿Ah, porque sabemos quién es? No, 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 no No, no, no ¿No es actriz? No, no ¿Por qué tomás? Era una, bueno, es una modelo peruana Que me contó ¡Ah, ya sé quién es! Ya sé quién es No, no sabes No, me contó Pero ya nosotros ya tenemos un distanciamiento Entonces, pero bueno Pero me estás desviando del tema No, claro, es que nos brincamos de uno al otro Espérate, espérate Es que, mira, te voy a decir algo Del primer tema Fue que Él siempre me reclamó que yo nunca lo celaba Yo la verdad es que Siempre lo respeté porque dije Él nunca me ha dado motivo de ¿Sí? Pero si algo aprendí es que no Ahora, cuando algo veo mal Sí lo digo Es Perdón, perdón ¿Vienes conmigo? ¿A dónde se te van los ojos? O sea, sí Y antes no era Ay, bueno, está bien Él es hombre Que vea lo que quiera No, ni madre O sea, no Es acá, acá, papá O sea, ¿no? Entonces sí dije Sí, claro Que hay que decir las cosas Venga, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, papá Pues sí ¿No? Entonces, este Me acuerdo Particularmente De esa situación Porque ya había Un distanciamiento Él se había ido de viaje Me contacta esta persona ¿A Japón, no? Ajá, a Japón Y en ese momento me contacta Y me dice Oye, te voy a entrar al restaurante ¿Todavía no se separaban? No No Por eso es que yo también Me quedé muy callada Cuando él se fue Porque él no supo Que yo sí me entrevisté Con esta persona Es más, si ahorita ve La entrevista va a decir No lo supo Pero por eso es que también ¿Pero qué te dice? A ver, soy fulana y tal Sí Estoy saliendo con tu marido Con tu marido Qué pantalones Me gustaría platicar contigo Porque tú no le das el divorcio Eso fue el motivo Para el que yo fuera a hablar con ella Porque, como siempre Los hombres dicen medias verdades No todos Espero que tú no Ay, sí Exacto Entonces Entonces por eso fui Y me dijo Mira, fíjate que Él cada vez que sale de viaje Pasa a verme aquí En un bajacón y todo Y yo Ay, mira ¿Y desde cuándo era la aventura? ¿No? O sea Yo la verdad Estaba escuchando Como a una persona Qué civilizada eres, ¿eh? Soy muy civilizada Es que de verdad Soy muy civilizada Soy O sea, yo no soy De aventar pelotas Y así No Ah, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces la escuché Y me dijo Y la verdad es que Si tú quieres un motivo Para divorciarte Puedes utilizar Y te doy Las fotos De que él y yo Andamos Juntos Para empezar Le dije Aquí en México Ya el tema De la infidelidad Ya no es Una causal De divorcio O sea Ella iba Con toda la intención De hecho Cuando me enseña fotos Lo vi Y ella estaba Con mi perro O sea Habían estado En mi casa Con mi perro A su mecha No, muy feo Muy feo Qué golpe Qué golpe Qué fregadazos Estaban agarrando Batazos En el corazón En ese momento Así Y sabes Que de hecho No fui sola Mi mamá me acompañó Estaba en la mesa De atrás A ella Le dio mucho miedo Muy bien hecho Pero le dije Sí, acompáñame Porque no sé Cómo voy a estar Y muy parecida A mí Esta chica No me pareció Una persona Que lo quisiera Hacer con dolor Sino que realmente Estaba peleando Por una relación En ese momento Yo me di cuenta Que él estaba Jugando con dos mujeres O sea A mí me decía Que teníamos que hablar Para recuperar El matrimonio Y por otro lado Él ya estaba Haciendo vida Con alguien más Y en ese momento Le dije No me sirve esto Lo que sí te puedo decir Es que después De esta plática El divorcio Va a proceder De la manera más rápida O sea Yo creo que Le voy a pelear Y ella dijo Este Se quedó como sacada De onda Porque además Me dijo Si quieres yo te doy Las fotos Para que se das De esa una revista Y yo dije No, para nada Le dije Si tú quieres dárselas Para darle Un escamiento A él adelante De mi parte No va a haber No sé si lo que quería Era chantajearme ¿Sabes? Pero yo le dije No, de mí no vas A recibir dinero Por mí haz lo que quieras Claro, te quería chantajear Decir Si no yo los voy a llevar Sí Pero como en ese momento Le dije Hazlo No, nunca sé Nunca lo hizo Pero la desarmé Sin embargo Yo hice que todo Procediera de manera rápida Y el día que firmamos El divorcio Yo se le puedo decir A mi ex Platique con tal persona Me dijo esto Y hubiera sido mejor Que tú me lo hubieras dicho antes Y en ese momento Él lloró Él lloró Y me dijo No es cierto No es cierto No es cierto ¿Lo seguí negando? Sí ¿A esas alturas? Sí Yo creo que le dolió más Saber que yo al final Sí supe desde antes todo Él creyó Porque yo nunca hice Unas pavientos Y pues ya Pero a mí el rebote En la depresión Me dio mucho ¿Cuánto tiempo viviste Con esa información Y con él? Como unos cuatro meses Un chorro Sí ¿Cómo se puede? ¿Cómo llegar a la casa A dormir con él? Sabiendo que tuviste esa cita ¿Cómo se puede? Buenas noches Hola, ¿cómo te fue? Bien Ah, qué bueno Entonces sí creo que soy buena actriz Rodrigo Ah, no He hecho He hecho Pero ¿por qué no le decías En ese momento? A ver compadre Ven, siéntate Pasó esto Vamos a hablar Porque en el fondo Creo que como mujer y esposa Yo esperaba que él resolviera La otra situación Para que resolviera Quedarse con él ¿Tú estabas esperando? Sí Yo creo que sí lo esperaba Por algo no era No era agresiva Por algo Yo tenía esa esperanza Entonces Eso Eso fue lo que me dio A mí el rebote En el espacio ¿No? Claro Porque en el fondo decía Va a pesar más Esto Y pues no Pues Uf Qué historia Sí, por eso es que Créanme que De repente cuando me juzgan O cuando hay comentarios así Realmente yo lo veo como Ay, qué gusto Pero detrás de eso Hay toda una historia de vida Que me hace Venir hoy a un programa Y contarte algo divertido Y reírme Pero también poderte contar Algo que a lo mejor Alguien también vive en algún momento O lo está viviendo O lo está viviendo Y le va a ayudar Claro Porque sabes que aprendí Que sí tenemos que tomar El toro por los cuernos En ese momento No dejar que El destino lo resuelva No O sea, ¿te arrepientes de haber Dejado pasar esos cuatro meses? Sí 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 Definitivamente O sea, cuando te enteras Tuviste que haber enfrentado Y decir Lo resuelves ahorita Sí Sí, debí de haber sido Una persona determinante En ese momento Y creo que a partir de ahí He aprendido a ser determinante Yo Pasa algo Y lo decido O Si tengo un date Y veo A ver ¿Por qué me ha pasado? ¿Tiene hijos? ¿Vive en Miami? ¿Yo vivo aquí? No, esto no va a funcionar Con permiso Gracias O sea, sí he aprendido A ser muy, muy Determinante Selectiva Y evaluar Como los riesgos Me ha ayudado Creo que me ha ayudado A evitar Que tenga más dolor En mi corazón Pero yo sé que Me ha ayudado también A pulir Mi próxima elección Sí, sí Absolutamente Pero fíjate Lo que acabas de decir Y lo reitero Porque yo he escuchado Conozco yo a gente Incluso Aceptan Por miedo El que su pareja Le esté poniendo el cuerno Sí Ande con otra persona Y no se atreven A romperle A decir nada Llegamos con un par de personas Pues me encanta Que tú se los digas Y dirían No permitan Es que si lo sientes Por supuesto Que siempre va a haber En tu corazón Un No importa Lo va a dejar Porque yo peso más Pero Tienes que confrontar A esa persona Yo La verdad es que Creo que si lo hubiera hecho Tal vez Él hubiera tomado una decisión Pero ya hubiera sido Una relación más fracturada Así que el divorcio Se hubiera dado Tiempo después ¿No? Porque es difícil Superar una herida así Y también Me di cuenta que Yo no Perdonaría Una infidelidad Porque Preferiría Voy más a la lealtad Prefiero que Una pareja me diga ¿Sabes qué? No cometí este error Estaba en tal situación Y entonces Pasó esto Pero fue intrascendente Creo que hoy en día Mi madurez Me permite afrontar Algo así Pero quiero seguir contigo A decir ¿Sabes qué? Conocí a alguien Y ya no quiero Seguir contigo Yo prefiero Ese tipo de Noticias determinantes ¿No? Que estos jueguitos Pues vamos a ver Si funciona Ay no Qué flojo No Estoy muy sorprendido Y de verdad Quiero saber más Tú hubieras Si usted te hubiera dicho A ver mi amor Aquí estoy Ok me enfrentas Oye Estuve con esta chava Y ya me enteré Ok nos sentamos Si La regué Lo acepto Te confieso Pasó esto Esto y esto Y esto Pero si me das tú La oportunidad En este momento Yo acabo todo Déjame quedarme contigo Por favor ¿Lo hubieras recibido? Si lo hubiera aceptado Y hubiera podido Sanarse Esa relación Seguramente le hubiera dicho Vamos a una terapia O algo Pero si lo hubiera aceptado Porque Porque creo que No somos perfectos O sea Para mí hubiera sido Más valioso La confidencialidad De decir Hice esto Pero estoy seguro Que te quiero a ti O sea Ya probé Porque te puede pasar Y pasa Cuando tienes muchos años De repente dices Ay es que ya me cansó El mismo postre Pero resulta Que ese postre Va a salir De toda mi vida O sea A veces No enfrentamos O no queremos asumir Que si nos cansa Ver a la misma persona Todos los días Porque es real Van con lo mismo 20 años Pues no está fácil Claro Pero a veces Es necesario decir Oye oye Como que me quiero dar Unas vacaciones De un mes Y regreso Pero tener esa libertad Entonces yo Hoy en día Si buscaría Una relación Donde Mira Estoy contigo Estás enferma Estoy contigo A lo mejor Ahora me tengo que ir Pero quiero seguir Estando contigo O sea Que sea una relación Por decisión Continua ¿No? Porque además Una relación Indica trabajo Todos los días O sea Hasta el día Que no Que no quieras Irte de tu casa Y decir Te quiero mucho Es tan importante Lo hemos vivido Con la pandemia ¿Cuántas personas O esposos O padres de familia Fueron al hospital Y ya no regresaron? Muchos Entonces Puedes irte Salir a un viaje Y ya no pasó nada O no dijiste algo ¿No? Entonces Pasan Las cosas pasan Y creo que Si tú eres leal A tu palabra Es más valioso Es más valioso Que te salgas De esa puerta Y que la otra persona Diga Se fue Pero me dijo Te quiero ¿No? A decir Se fue O sea Yo esa sensación De se fue Y nunca más Lo volvió a ver Hasta el día del juicio Y de ahí No volver a saber nada Como dos extraños Uf Es como Hubiera preferido Que hubiera sido mejor ¿No? Porque a un muerto Le vas a llorar Y sabes que hay una tumba Y de repente Te da una noticia De Ah ok Y él nunca más Quiso saber De mí O sea A mí en mi corazón Quedó como Yo sé que fui buena esposa Pero ¿Qué tan mala fui? Que ni siquiera Quisiste saber Cómo estuve después Cómo Cómo sobrevivía la pandemia No nada mala ¿Cuál mala? Si 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 no trabajabas Si deja un poco De dolor Rodrigo ¿Sabes? Si Por supuesto Por supuesto Pero aparte ¿Cuál mala? De tu casa No Por eso Por eso Tus perros Este ¿Qué pasó? ¿Cómo era así en la casa? Exacto Si te tocaba hacer que hacer Y todo en la casa Ay claro ¿Si? Claro Una estrella así que lamorosa Como tú Si le entraba Pero lo hacían negli y ya y tacones Es broma No Claro que sí No Ay claro que sí Carla Señora ¿Qué pasa? Por favor Me aprendan Aprendan Ah no Júramelo por Dios Que hacías eso Por supuesto Y yo creo que eso es el tipo de cosas Que uno debe de seguir haciendo Ay jugabas con eso Qué padre Por supuesto O sea tú siempre has jugado Con tu sensualidad Ah me encanta Antes no Yo creo que lo dejé de hacer Porque te digo Tú entres en esta sensación Oye y no era mi intención Sacarte una lagrimita Por Dios que no para nada No Hasta me sentí mal No 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 Yo quiero que te la pases aquí bien bonita No 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 Solo sonrías Y te sientes contentota Pues si dices Oye Que honra Ay gracias No 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 Eso déjaselo No Acá es Acá es Aquí te queremos la papaya Con sentir Y que te sientas En casita No si me siento Si me siento en casa Si O sea por eso digo Ay Hay cosas que de repente No hubiera pensado Y ahorita las estoy pensando Las estoy sacando Pero Pero Porque detrás de todo eso Uno tiene Uno tiene una vida No solamente es La foto El lunes por ejemplo Tengo mi sesión de fotos Entonces pues uno planea El maquillista El fotógrafo Todo La lencería Y todo Pero siempre hay cositas Que nos marcan Que tienes allá adentro ¿No? Siempre Y hay dirías que Cierran Pero es que A ti La palabra es horrible Lo voy a decir Horrible Te rompieron Sí Me rompieron Te rompieron Me rompieron Y volver a pegar Esos pedazos Ah caray Sí Sí fue difícil Sí fue difícil Pero mira Yo creo que A veces le digo a mi mamá Si me hubieran dicho Que superar mi divorcio Me iba a llevar Cuatro años Híjole Tal vez lo hubiera pensado Pero por otro lado digo Fue muy poco Porque ahora Soy Nuevamente yo O sea me siento Nuevamente antes De estar casada Y traigo esa pira Y traigo esa chispa Y traigo estas ganas De hacer Y me tocó Y de repente pienso Pues si a otras personas Les tocan otro tipo de cosas ¿Por qué no? Sí es lo que nos toca Es lo que nos toca O sea es lo que me tocaba Y es un momento De transición y crecimiento Y te toca Y te lo tienes que aventar Y es parte de tu vida Así es Entonces Pues estoy contenta Y me han pasado cosas Muy lindas O sea te digo que Si han llegado al corazón Personas que se han querido Acercar a su gay Pero que de repente Yo digo A ver Mi vida es así Yo estoy en México Tengo papás en Tuxpan Este no me iré a vivir A Estados Unidos Porque yo Tú naciste allá en Tuxpan ¿No? Sí en Tuxpan Veracruz Ahí en Veracruz Hoy hemos tenido muchos invitados Veracruzanos Sí ¿Tú eres tuxpeña? Yo soy tuxpeña Es tuxpeña Así Muy económica Porque la verdad Lo es Y de repente Están las olas Y puedes ver a los delfines O sea la verdad es que vale la pena ¿En serio el delfines Ahí en Tuxpan? El agua es cálida Es calientita Mira yo he ido a playas Cancún obviamente es nuestra playa Yo creo que la más bonita Ay no en los cabos también En los cabos Pero hay mucha Mucha piedra Pero mira De repente yo estaba Hice un crucero Y fui a la Yo hacía Yo bien feliz Ya sabes ¿No? Voy a la playa de Grecia Y todo Y yo así Un frío Helaba el agua Pura piedrita Y yo dije No hombre Si ya tengo a mi tuxpan aquí Ya lo tengo luego Ahora entendí Por qué tanto europeo Viene a Cancún ¿No? La arena blanca No es un talquito delicioso Claro Es delicioso La temperatura del agua El agua El agua Entonces pues si tenemos Una de esas maravillas Que claro que nuestras playas Siempre lo voy a promocionar Oye y allá ¿Cuántos hermanos son? Dos mamás Tú y tu hermano Sí Es hombre ¿No? De acuerdo Sí es hombre Sí 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 Y nacieron ahí en Tuxpan Felices con tus papás Felices Una infancia feliz En la playita Corrían los chamacos De aquí para allá En la primaria La primaria bonita La secundaria La teyo ¿Cómo se llamaba? Ni te acuerdas la primaria ¿Cuál era? La primaria no Pero la secundaria Sí en la teyo Todos estudiamos en la teyo Todos de Tuxpan En la teyo En la teyo Entonces les mando un saludo A todos los tuxpanos A todos Oye ¿Y en qué momento Te viene la artisteada? Eso nunca me lo contaste Fíjate Ah fíjate pues La artisteada Al parque Reforma A bailar danzón Todos los sábados Y domingos En la tarde Yo lo primero que aprendí Fue a bailar danzón ¿De qué edad? Entonces Pues yo tenía como unos 7 años A chupa chiquita Porque los veranos Súper chiquita Entonces Ahí conocí a una maestra De ballet Que después me llevó A la academia De la maestra Rosita Que sigue ahí en Tuxpan Y ahí una maestra Le dijo que Yo tenía muchas habilidades Que viniera A la Escuela Nacional De Danza Clásica Aquí en México Hacer el examen Para la carrera Entonces yo tenía 9 años Y me traen mis papás Y me quedo en los exámenes Y pues se vienen los papás Con la chamaca Para que la niña Estudiara aquí en la escuela Porque era de 7 de la mañana A 5 de la tarde Era como un medio internado A la fecha sigue así Porque ahí mismo Te dan la primaria Ah muy bien Entonces así empecé Estudiando ballet Por eso empiezo La artisteada Y empiezo a bailar En el Teatro de la Danza Y luego en el Palacio de Bellas Artes En el Cascano ¿Y querías ser bailarina? Siempre quise ser bailarina Siempre era mi máximo ¿Legado de la abuela? Sí, por supuesto Porque lleva a las comparsas Y a los festivales Entonces pues para ella Lo máximo era que yo fuera Bailarina de danza folclórica Pero resulta que a la niña Le gustaban las puntitas Ok ¿No? Y pues sí me quedé en la carrera Luego fui de la primera generación Y no tuviste Fíjate lo que te voy a preguntar Porque sé algo yo de danza ¿No tenías bronca Con el cuerpo que tú tienes Con las bailarinas de ballet? Es que ahí viene la decisión Por lo que dejé De ser bailarina de ballet Sí Cuando ya tenía 16, 17 años Yo siempre tuve busto O sea Me tenía que vendar Por el leotardo Y por el tutú Para que no se viera Este Que ya estaba desarrollada Y a los 17 años Que es cuando hacemos La audición Para la Compañía Nacional de Danza Pues así literal No es que sea cruel Yo creo que es como Como debe ser Los sinodales Me dijeron A ver Mides unos 58 Tienes elasticidad Esto y lo otro Pero tu cuerpo No te va a dejar de ser Más que corifeo Hay diferentes jerarquías En la compañía ¿No? Primera bailarina Bailarín Solista Cuerpo de baile A, B Corifeo O sea Tú y yo así ¿Qué? O sea que solo voy a hacer De los cuatro cisnes Sí O sea Te estigmatizan Eso Ahí vas a ser Y punto ¿No? Entonces Yo empecé a buscar Oportunidades Como bailarina En comedia musical Y es ahí Como llego A la obra De teatro De Fein ¿En Tuxpan todo? No Ya estoy aquí En la Ciudad de México Ah que te viniste exactamente Sí me vine a estudiar Y ya estando aquí audiciono Y me quedo en la En el musical de Fein Que se hace en el Insurgentes El personaje era de la chava ¿Quién producía ahí? ¿Tina Galindo era? No eran los de Rod Ben Una disquera Este Venezolana Quienes entonces llevaba Ricardo Montaner Era el teatro De Tina Galindo Que en paz descanse Y obviamente Pues ahí arrancó Y me va A la obra de teatro Me va a ver Eugenio Cobo El director del CEA Y me invita A integrarme al CEA Rapidito Ya te tocaba Ya me tocaba Ya yo tenía 19 años Entro al CEA Pero ahí conozco A la señora Marta Zabaleta Ella ya había salido Del CEA Exacto Entonces me dijo Cuando tú termines la escuela Me vas a buscar Entonces yo siempre la tenía Ella como la maestra Godzilla De cachún cachún Y dije Ay esta debe de ser bien picuda ¿No? O sea como que siempre la tenía en mente Y siempre ¿No te daba miedo Marta? Sí, por eso Exacto O sea no quise decir Era una maestra chingona Pero sí bien No, no Martita te mandamos un besotote Te mandamos un beso Pero no, si no Canija Así como era Godzilla en la escuela Así es Marta Sí, lo sé Así es Marta Entonces este Terminó el CEA Pero antes del CEA Pues yo salía bailando Me quedo de bailarina Yo fui bailarina De Paulina Rubio De Thalía En todos sus discos De esa época Cuando estaba el programa De Verónica Castro Mala noche no Al fin de semana Entonces yo iba a bailar Y en las mañanas Estudiaba en el CEA Qué buena hora O sea siempre andaba ¿Hay videos de eso? Sí Hay que verlos Hay que verlos Ah te los voy a buscar Por supuesto Hice el disco De Planeta Paulina Entonces me aventaban Los palenques con ella Entonces estuvo padrísimo Y empiezan a surgir Estas oportunidades De los unitarios Mujer Casos de la Vida Real Y las novelas Porque no habías actuado Ah pero estudiaste en el CEA Ya tenés una preparación Como actriz Como actriz Entonces ya me empiezan a invitar ¿Y te sentías a gusto Como actriz? Sí Pero a mí siempre me gustó El teatro O sea a mí siempre Me ha gustado el teatro La verdad es que Me encanta Pero estando en el CEA Surge el casting Para la chica Del que me encanta Canal 4 Y me manda a cobo Y me dice Busca a Marcos Abeleta Que está ahí en Canal 4 Y yo le dije Ah yo me acuerdo De esa maestra Entonces le caigo A su oficina Y este Y me dice A ver muchachita ¿Tú qué quieres hacer? Pues me dijeron Que venía el casting Del clima Me dice Pero si tú no sabes Dar el clima Y yo digo Pues ahorita se lo doy Y entonces empiezo Vienen los vientos Huracanados Y una ráfaga Y empiezo a improvisarle Así en su oficina ¿Pero así? Así Le digo Y obviamente tenía más Elasicidad Y entonces mire Aquí le voy a marcar Ahí así no se me ve Está el estado de tal, tal, tal Y entonces le empiezo a improvisar Y me dice ¿Harías eso al aire? ¡Claro! ¿Harías eso al aire? Mañana vente a matutino Expresa a las 6 de la mañana O sea, me hacía Mañana Y yo dije Ni tengo ropa ¿Cómo voy a ir a ese programa? Está Esteban Arce Todo van de traje Pues que me voy a las 6 de la mañana Con mi short tuxpeño Rodrigo Con yo así Con mi short tuxpeño Y un top a las 6 de la mañana Imagínate Y yo llego Te voy a dar el clima Esteban No sé qué Y empiezo a alburearlo Yo digo Mira los de palos Santos Los de palos largos Los de no sé qué Yo me escribí como una Como una chuleta Decimos Como una Sí, sí, sí Como unas líneas ahí De cualquier cosa Y luego ya me pusieron Las gráficas Y entonces yo las iba diciendo Y me llevé un paraguas Y todo así Yo me llevaba como teatro No, bueno Al final yo veía A Esteban así como serio Y dije No, ya ¿Ya valió? No, pero ya me vetaron De la televisora O sea Y entonces bajaba Y yo le dije ¿Quién te dijo Que te vinieras en chora Hasta dos horas? Y yo dije Yo pues es que no tenía ropa Y dije Además Los estados Hace mucho calor Porque era como marzo Le digo Pues cómo querías Que viniera Que no sé qué Y entonces me dice Vamos a hablar Pero así, ¿no? En el foro Ya a veces todo es tridente Y yo Y entonces se ponía A platicar con Esteban Y con Adriana Rivera Llamé lo que daba espectáculo Yo dije No, hombre Ya se sintió Esta ofendida Ya se armó aquí la bronca Ya se armó Ven, vamos a diseño Tenemos que hacer algo Con tu look Y entonces ya Me alasearon Porque yo Tu expeña El cabello Todo quebrado ¿No? O sea Yo me maquillé Por mi cuenta Y todo Ya me hicieron un diseño Me hicieron un flequito Vamos a vestuario Vamos a ver Qué ropa te ponemos Y me pusieron Como algo De lo que yo Llevaba Como unos tipos Short Garibaldi Una cosa así Y tops y todo Y me dicen Mañana tienes Junta con los de Los del agua Los del clima A las 5.45 Te van a hablar ¿De la mañana? De la mañana Este Y ya vas a venir Todos los días Yo dije Entonces ya me quedé Y me dijo Sí, pero tienes que sacar Tú tu información Y todo Y dije Yes Yo estaba feliz Feliz O sea Porque dije Bueno, mira Esto había funcionado Metiste golazo Metí golazo Y entonces así Y un día iba con botas De ule Y otro día Me llevaba plumas Y entonces yo hacía Lo que me daba Un personajazo Ahí que armaste Así es Y así empezó Pero todas las tardes Me iba a la oficina De Marta a ensayar O sea, decir A ver ¿Qué más se te ocurre? O sea, como que Ella me fue puliendo Las ideas Y le fue dando vida A esta chica ¿No? A la chica del clima A la chica del clima Muchas cosas ¿No? Este Los ensayos después Pero todo el día Era ahí Porque a ver Llegabas a las 5 de la mañana A las 5 El programa era como De 6 a 10 de la mañana Y tenías que sacar Tú toda la información Toda la información Perdón esto Es que es con un correo aéreo Que si llegan Aquí nos mandan Ah, muy bien Por favor Nos llevó el correo aéreo Ay, sí, por favor Adelante, por favor Venga, obsente Que pasen Chicas No, no, no No me corten No me corten Aquí todo es Es como reality Ay, yo sí Ay, perdónenme Dios mío Es que el calor El calor Oye, aquí no cortamos Y se va el programa Como así Como salto Bueno, pues así De la televisora Me empieza a decir Marta No puedes salir al aire Si no estás retocada Y tienes que usar Pestaña postiza Y me mandaban a hacer Apliques de pelo Ay, no sabes, Rodrigo Lo que era eso A las 6 de la mañana Ponerme cortinas de cabello Y peinarme Y yo decía Ay, pero si yo ¿Y seguías estudiando? ¿Eh? ¿Y seguías estudiando? No, ya había terminado el CEA O sea, ya había terminado Pero entendí Cómo construyen la imagen ¿Sabes? O sea Y no, no Tienes que ir Y te tienen que mandar A hacer los zapatos Y todo Y yo así Ay, pues qué Bueno, yo dije Ay, pues qué mono Porque ellos lo pagan, ¿no? Pero era Terminando el programa ¿Ahí ya quedó guapísima? Eso, cuídenmela Cuídenmela A nuestro Mi amiga del Sex Symbol Por favor Que nos vende aquí Por favor Bien guapetona Ah, sí Pero Marta te adoptó ¿Estás de acuerdo? Me adopto Marta Zabaleta te adoptó Marta me adoptó Y después me Descubrí que ella había Creado a muchas celebridades Como Erika Bonfin Laura Flores O sea Que fue maestra del Star System Entonces me adoptó Para crear Una imagen específica O sea, yo terminaba A las 10 Pero me iba a mi casa A dormir Pero a las 5 de la tarde Ella me ponía Clases especiales Con un locutor De locución Precisamente Para Porque ella me decía Que mi voz Es muy estridente Entonces que yo no puedo Andar hablando así ¿No? Como jarocha Le decía No Tú eres una señorita Que viene aquí A la Ciudad de México Y no puede sanar Yo Ok Marta Entonces voy a hablar así Entonces me ayudó A modular mi voz A encontrar mis graves O sea, una serie de cosas Que decía ¡Wow! Qué increíble, ¿no? Sí Realmente sí Fue un trabajo Puliendo a un diamante Genial Y luego vino la revista Maxim Y luego vino la revista ¿La hiciste? La hice Porque era a través De la misma editorial De Televisa Pero les llamó mucho La atención Porque esa portada La pidieron luego Para Londres Entonces fue cuando Televisa dijo Pues quién es esta Tuxteña, ¿no? Entonces ahí Me dan mi Mi primera buena exclusividad Y yo así ¡Wow! ¡Qué bien! Sí, entonces Pero fue Y va todo muy bien En la vida Fue muy bien ¿Y los galanes ahí? No tenía No había No estorbaban Fíjate que a mí No te quitaban el tiempo Algo que me dijo Marta Y me dijo Cuando tú decidas Dedicarte a esta carrera Vas a encontrar Que no tienes vida Y tienes que tener Muy claro Hasta dónde quieres llegar Y yo así ¡Ah! Entonces No te puedes desvelar No puedes andar saliendo En revistas Borracha Que no sé qué O sea, a mí me leyó La cartilla, ¿eh? Entonces yo salía Con mis amigas Y así a las doce Ya me voy ¿No? O sea, yo Era como muy Muy disciplinada Muy disciplinada Muy bien Porque ella trae Una escuela militar Militar Pero funciona Sí Ha hecho grandes estrellas Es más Exacto Este, en este momento Le quitamos el veto A Marta Zabaleta No, está vetada Ay, ¿en serio? Claro, ella estuvo Yo me la llevé a Miami Y ella estuvo Manejando mi escuela En Miami Por siete años Fue mi directora Ay, lo siento De yo No, 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 pero la tengo No, no, pero la tengo vetada Pero ahorita le quitamos el veto Y hay que invitarla Que venga a platicar con nosotros ¿Eh, Marta? Todos los domingos Estoy pendiente de ella Todo Sí Cuando yo me divorció Ajá Se fue con la competencia Oye, ¿a ti cómo te fue tu divorcio? ¿Verdad que se siente la chingada el divorcio? Pero a mí me dejaron en calzones ¡Ah! ¡Ah! No, pero textual Lo que me ocupo en la camioneta Y se acabó ¿Ves? Todos tenemos historias Es el peor negocio, ¿eh? Oiga Oiga, no se divorcie No se divorcie O háganlo bien Divorcio Mira, después fíjate Volviendo a este tema Oye, espérame Te preparo ¿Sabes que te tengo ahí Listo que me dijeron Que te gusta mucho? ¿Qué? Que aparte comes Con razón estás así Atuncito a la mexicana Sí Ay, un poquito Te lo quiero hacer Gracias Porque como eres mi invitada Yo te lo quiero hacer De cariño y corazón Vamos, vamos a la cocina Te lo voy a preparar Oye, es que ahorita que estás Gracias Acá le seguimos Estabas diciendo esto de Justamente Por eso no me No me dejaba tener novio Marta Porque me decía Entiende que tú ahorita Eres un sex symbol Todos van a querer contigo Y tú tienes que trabajar ¿Te lo decías así? Si terminábamos Íbamos al camerino La quiero mucho Y sabe mucho No, sabe mucho Mucho Pues obviamente Yo me cuadraba Yo tenía así De qué vamos a hacer ¿No? Pero creo que fue determinante En mi carrera Claro Ahora De ahí yo De la chica encima Me hacen el programa De poca Luego De poca De poca Ahí te vi Estoy contigo Coincidimos Claro Y fui alguna vez a hacer Se vale Algo fui a Programas de concursos Y muy bien Pero esa parte de la conducción ¿Quién te Entrenó Marta? Marta me entrenó Muy bien Es que Yo creo que fui Como de las últimas alumnas Que ella entrenó Para el Star System Yo te digo A la fecha Estoy en contacto Con ella Y sí me acuerdo Mucho de esa plática Que tuvo en el camerino Conmigo Y me dijo Tú tienes que saber Hasta dónde quieres llegar Porque un artista No tiene vida Vida personal O sea Ella Y me contaba mucho Los timbiriches Se dedicaron al 100% Me dice Entonces tú tienes que saber Hasta dónde quieres llegar Y yo decía No pues yo quiero conducir En Canal 2 Y todo esto Pero Pero resulta que Estando ahí Ahí fue Con donde conocí A mi ex marido Porque compró Una Una venta ¿No tuviste novios Más que tu marido? No, no tuve novios Por eso ¿Tu primer novio Es tu marido? Sí ¡Oh my God! Se me ¡No! Sí Entonces pues yo Estaba enamorada Por un lado Qué bonito Sí, claro Pero por otro Como que nos faltó Ahí mis Sí, por eso Ahora le estoy dando Vuelta a la hilacha ¡Ah! Sí, claro Pérate Tu marido Tu primer novio Sí Eso está cañón ¿No? Sí Entonces Pero también me acuerdo Tu educación Tú siempre Vienes de una educación Muy Muy Pero muy Muy tradicional De provincia De México Totalmente ¡Wow! Eso no me lo sabía Jure que habías tenido No, no, no Habías salido Con un par de De galantes Ahí en Televisa No Algo Algo De hecho O sea Te puedo decir Que Todo está perfectamente Selladito Y todo Para que no haya gérmenes Ni virus Ni nada Todo súper bien No, de hecho Para tener pretexto Raman No sé Estaba chiquita También Ya tenía como 26 años Una cosa así Qué gran Qué grandota Con una experiencia 26 añitos Pero en ese momento Los productores Tenían mucho control Entonces el chicharó Era Si ¿Qué hiciste? Traes cara desvelada ¿A dónde te fuiste? ¿Se te ve? Traes los ojos hinchados Y yo así Hola, ¿qué tal? Vamos a preparar atún Y entonces Y aquí te estaban hablando Y entonces Era como intimidatorio ¿Sabes? Sí Sí, sí, sí Era fuerte Entonces este O luego Estás engordando Claro Estás yendo de fiesta Andas de novia, ¿verdad? Yo Por supuesto Vamos a la venta Que no sé qué Entonces imagínate O sea, mientras estabas trabajando Te sientes todo eso Tú al aire Te sientes todo eso Ah, qué incómodo Muy fuerte O sea, a mí todavía Me tocaron esos productores Este Pues no sé si invasivos ¿Era Goyo o no? No, Goyo o no Me tocó Mercedes Fernández ¿La que te hablaba? Qué incómodo Este Luego, ¿quién me tocó? ¿Ves? No me tocó la vida Amigos Me conocemos a los amigos Hay chorchas Sabremos de quiénes hablamos Y todo Entonces este Sí Entonces yo ya tenía miedo ¿Puedo interrumpir un segundito? Sí Es que me quedé con las ganas nomás Sí Porque pedí las cosas Pero no sé cómo se hace Si nada más me explicas Yo te lo hago Mira, vamos a ¿Tendrás una tablita? Sí, sí, sí No, yo te lo hago Tú dime, tú dime Ajá Sí, claro Que soy bien bruto Picas este Jitomatito Sí Pica la cebollita Pica la cebollita Va, va, va Yo te la pico Lo revuelves todo Mira, lo primero A mí me encanta Es picar así la cebolla Para que se vaya curtiendo Con los limoncitos Ah, luego imagínate Estabas en la cocina Y dices No te agarres el pelo Y yo Entonces, o sea, no, no Era una disciplina así De 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 Yo Y agritos Sí Y en vivo No, qué incómodo, ¿no? Entonces era súper fuerte Sí, así es Qué incómodo A ver Esto lo haces así Como en cuadritos Tus dedos, cuidado Cuidado que esos dedos Ahora valen No, bueno Me matan Me matan Si le pasa algo A esos dedos No, en realidad Para ellos les importan Más los de los pies Qué loco, ¿verdad? Sí, qué loco Entonces Pero hay de todo Hay de todo Hay de todo Hay de todo Y este Y entonces Dímelo algo ¿Alguna vez Algún productor Te hizo echar Te tiró la onda Aquí No dice No, jamás vamos a ser hombres Pero no tuviste Tú al ser una mujer Tan sensual Tan guapa Muy curvilínea Sí ¿No tuviste bronca De que hay quien Cómo No Ay, yo no quiero regresar No, sí Pero yo te voy a decir No Yo fui muy afortunada Porque Siempre tuve a Marta Zabaleta Que me protegía Una mujer productora Me cuidaba O sea Yo le decía Oye, es que tal productor Me está invitando A salir o esto No te preocupes Yo lo resuelvo Oye, me cabrón ¿Por qué le estás hablando A mi conductora Que no sé qué? Genial Yo tuve una mujer Productora que me protegía Entonces eso para mí es una bendición No sé A quienes más les haya tocado Ese tipo de Tuve un ¿Cómo se llama? Una persona de ventas Un cliente Que me mandaba muebles Y le tuvimos que poner una restricción Porque Un fin de semana Llegó a mi casa Así con ¡Ábreme la puerta! ¡Vengo por ti! ¡Oh! Y le dije a Marta Y Marta Con el equipo de abogados De la empresa ¡Qué serio, eh! No Porque era un cliente Sí Tomó cartas Y la presuntó A favor mío Pero qué bonito Fíjate lo que hizo Marta Porque otro tipo O sea, si le vengo a mi negocio Un negocio Te dicen Oye, qué importa Le está teniendo Teniendo la empresa Aguántate tantito Me encanta que Marta decía A mi chamaca Me la respetan Sí Qué bien Entonces, este Tuve que ir a la Qué bonito te queda A mí me hubiera tardado Dos días en hacer Ese cortecito de cebolla No A la A la Vean, vean Como chiquito Es que todo tiene que estar Finito 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 Tienes buena toma No, no, no Contrólate Por Dios, hombre Mira, con eso está bien ¿Tienes un bol Para que ahí Pongamos la cebolla Bien exprimida Este, yo creo que grande Porque ahí vamos a terminar Revolviendo todo Ah, mira Aquí está Estos dos ¿Cuál te la testé? Ese está perfecto Súca Oye, Marta Qué bueno Ya me cayó bien Marta Fíjate Sí, por eso No crean que es la Godzilla No Es una mujer muy, muy valiosa Muy valiente Muy valiosa Yo la quiero mucho Pero te digo que Que se fue con la competencia A la hora que Fue la repartición de bienes Jaló para allá Pero ¿sabes por qué me enchiné? Sí, ¿por qué? Porque, primero, es mi amiga Yo la contraté Yo me la llevé Sí, aquí hay distribuidores Sí, sí, sí Yo me la llevé Ajá Y se acabó yendo Con la competencia No se hace eso ¿Estás de acuerdo? Pero pues es que Rodrigo también No tiene que pagar La renta La comida O sea Ah, sí, sí La voy a defender Perdón Acá no hay para la renta Y para comida No, claro Acá también hay para la renta Y para comida Pero bueno La vamos a perdonar Perdón La vamos a perdonar Porque es una señora Ah, bueno No había para la renta Y para la comida Estaba yo en calzones Me dejaron en calzones ¿Ves? Es que sí hay gente Malvada Y hambrienta Porque esa es la palabra Lo siento Pero sí Dilo Sí, sí No, sí está muy cabrón Todavía de que Compartes Y haces vida Y que te hagan esas chingaderas Pues no Ay Lo estamos diciendo en general En general Es horrible Al que le quede El saco Al que le quede Perdón Así es Entonces mira Ya dejamos aquí Con estos limoncitos Curtiendo la cebolla Para que se ablande Y cuando la muera No te sepa tan fuerte Ok Y se va suavizando Ok, ok, ok ¿Se llama curtir eso? Ajá Curtir cebolla Exacto Ya aprendimos algo el día de hoy Ya ven Curtir la cebolla Oye Entonces Sí, sí pasó Y después me hablaron Para telenovela Y la verdad es que Ella siempre veía por mí ¿La pico igual? ¿Esta también Pártelo en cuadritos? ¿Pártelo en cuadritos? Va que va Esta no hay bronca Es más difícil Porque la cáscara Del jitón mate Aunque no lo crean Es un poco más dura Y a veces se resbala Ok Entonces este A ver qué tal ¿Del ladito? Del ladito Y luego lo vas a hacer No digo delgadito Delgadito Órale delgadito Entonces este Entonces estabas muy bien portada Dedicada a tu trabajo Enfocadísima No había novios Trabaje y trabaje Tus papás orgullosos de ti Tu hermano igual Viviendo protegida Por Martita Entonces era una gran época ¿No? Sí, era una gran época Y tú decías ¿A dónde voy? Yo sueño con ser protagonista De novelas Fíjate que no Siempre Siempre Yo soñé con Hacer teatro Y luego hacía cámaras escondidas Que en Los Ángeles Funcionó mucho Y retomamos esa idea Acá en Canal 4 Entonces sí fue como un auge Padrísimo Luego me fui con el coque A TV de noche Donde ya hacía entrevistas Con artistas Es que tomaste un Hubo un gran momento De ti como conducción Siete años En la televisión Sí Un gran momento Estaba súper posicionada Súper posicionada Hasta que le dije Marta me voy a casar Ay Ay Ya decidiste Mijita Lo que quieras Pum Y yo Chinas Citas Juárez Sí No fue a mi boda De hecho O sea Le cayó En la punta Que te casaras Pero ya estabas en la edad De la casación Ella respetó Ya estabas en la edad De merecer Pero es que sabía Porque ese tipo de procesos En un artista Requiere tiempo O sea Es como Bueno Y entonces Empecé a hacer telenovelas ¿Por? A ver ¿Por qué? Porque esta es tan posicionada Como conductora Súper posicionada Que aparte es un nicho Que no todo el mundo logra No todo el mundo Lo sabe de ser Y hay patrocinadores Hay O sea Eres muy atractiva Sí Para marcas Para ir a conducir eventos ¿Por? Sí ¿Cuántas conductoras hay Que digas Así con los dedos? Actrices así ¿Por qué te vas a la cuada? ¿Por qué me voy a la cuada? Mira Dos situaciones Ser conductor Es muy demandante Porque Si tienes que estar Con una energía Al cien Tienes que estar bien Para transmitir Tú lo eres O sea Tienes que estar relajado No te puedes llenar De muchas cosas Tienes que estar informado Todo el tiempo Un ejercicio que aprendí Con esta Marta Zabaleta Era Todas las mañanas Me daba el periódico Y así ¿Qué leíste? ¿Qué aprendiste? Me decía Tú no puedes conducir Transmitirle al público Un platillo Si no sabes Cuánto cuesta la tortilla Si no sabes O sea Eran ese tipo de ejemplos ¿Sabes? Entonces Para mí Pues sí fue como Regresar a un programa De televisión Donde además Hay juntas de producción Después Y esto No Mejor una telenovela Donde sé Cuándo es mi llamado A qué hora termino Entro Y que sé que son dos meses O sea Para mí fue porque Era adecuado Para dedicarle más tiempo A mi relación Es lo que te decía Y ya traes la onda De tu relación El matrimonio Así es Entonces Por eso fue Y pues sí Fueron buenos años O sea La última telenovela Hice varias telenovelas Con Lucero Suárez La vecina Este Bueno Primero dice De que te quiero Te quiero La vecina Luego enamorándome De Ramón Donde coincidimos Unos capítulos Tú y yo Sí, sí, sí Y luego llegaron Otras dos telenovelas Pero siempre Fueron los capítulos Más pequeños Y después ya no encontré Como un programa Atractivo Que dijera Ay, quiero estar aquí No, es que aparte Todo cambió Empezaron a cambiar Las cosas Empezaron a cambiar La forma de hacer televisión La forma de conducir La forma de los programas Este Ya no era como antes En Canal 4 Que Canal 4 Era una gran casa Para ti Cambiaron todo Quitaron esos programas Porque Canal 4 ¿Sabes qué tenía? Tiene algo maravilloso Canal 4 Que era el Canal de la Ciudad Era un semillero Como un horno De pilotos Que lo que funcionaba ahí Pum Luego lo lanzaban Pasaban al 2 Al 2 Y ya eso Reventaba a nivel nacional Qué pena que hayan quitado eso Lo lamento mucho Ahí estaba ¿Cómo se llama el jefe? Que me cae re bien Este señor Félix Araujo Félix Araujo Creo que sigue ahí Ahí sigue Félix Creo que sigue ahí En la vicepresidencia Lo hacía muy bien Lo hacía muy bien Evidentemente ya cambiaron las cosas Lo que sigue alrededor De las televisoras regionales Entonces Pues sí fueron como muchas cosas En ese aspecto De cambios Y de hecho me ofrecieron Agregarme a lo que era Foro Noticias Pero ¿Sabes qué Rodrigo? Yo nunca me vi dando noticias Y no hubo noticias desagradables O sea Mi carácter no es para eso ¿Sabes que a mí me pasa? No Nosotros no vemos noticias Porque te cambia el día Ya sales con miedo Ya te aterras de salir Mis hijos No que no va a ir ni a la escuela Porque los van a secuestrar Está cañón Está cañón Entonces yo decía Ay es que notició en la noche Diciendo Y entonces Así está perfecto Y lo vamos mezclando Va ¿Qué va? ¿Qué va? Entonces yo no me veía Dando esas noticias De ahí Robaron al bebé Que no sé qué Y luego irme a mi casa No era algo que yo quería No, pero aparte Te digo algo Yo también honestamente No te veo yo ahí No Tú eres una conductora De De unos De unos De concepto amable Sí, así es Familiar Para la mujer Ayudando Sí Dando buenos consejos No noticias, ¿eh? No Ese va a ser para adornarlo Al final Ah, muy bien Entonces Esto es Perejil ¿Cómo sabes qué es perejil Y qué es cilantro? Bueno, depende del olor Y la hoja Mira La hoja Y el aroma Perejil Ajá Entonces y el cilantro O es al revés Ya no me acordé Ajá Pero sí, según yo sí No, te creemos Aroma Este es cilantro Cilantro Ah, estás bien, estás bien, estás bien Sí, sí, sí Cilantro y el perejil es diferente Ah, pero ahorita que lo cortaste Empezó a oler más Sí, exacto El aroma Ah, rico Entonces ya así Lo mezclamos Y esto es rapidísimo Pero se te extraña en televisión así, ¿eh? Ay, sí Fíjate que me han dicho Sí, se te extraña porque De verdad Eras Gracias Súper, súper buena Pero bueno, ya te podemos ver después otra vez, ¿no? Pues mira La verdad es que yo ahorita estoy Como que regresando a la televisión En las cosas que quiero Ahora sí ya vamos a agregar El atún Ok, poquito esto Para que lo mezcles Lo pongo acá Y si quieres saca una cucharita Para que lo mezcles Cucharita A ver Ajá Cucharita normal o mezcladora Grande, ajá Mezcladora ¿Esto sirve o no? Exacto, para que lo ¿Sí sirve esto? ¿Sí sirve esto? ¿Sí? Ah, ok De que no tiene ni idea Eso también te sirve para el sartén Pero pues mira ¿Lo vamos a meter al sartén? No, no, no No, no lo vamos a revolver aquí Ah, ok Le vas a mezclar todo Ok El chiste es mezclarlo Con amor Con cariño Ok ¿No? ¿Y comes esto nada más en tu vida? Pues me encanta Yo puedo comer esto Todas las 24 horas ¿Por eso no engordas? Proteína Pues sí engorro Pero es que mira Ya tengo las curvas veracruzanas ¿Para qué me meto una saladita? Unas galletas Una tortilla No, ya Qué disciplina, ¿no? Sí Ay, la verdad que todos los caballeros se lo agradecemos mucho Pero me respeto, es que disciplina Sí, es difícil, es difícil Bueno, diciembre es un mes mortal para mí Porque todo se me antoja Sí se me antoja lo dulce No lo puedo negar Pero pues me cuido un mesecito antes Y en enero ya otra vez vuelvo a mi dieta Pero no eres tragona, ¿sí? No eres comelona Bueno, soy comelona de chocolate Es lo único Me encanta el chocolate Por eso como el chocolate amargo O el chocolate sin azúcar Porque sí, sí me encanta el chocolate ¿Pero no eres antojada? No, no soy de pasteles o dulces, no ¿Pan de pan? No, tampoco Ay, qué bueno ¿Sabes cuántos kilos subí yo? Por el pan Por marrano Porque me como, o sea No me como yo mismo porque No, no, bueno, pero ¿Cuántos kilos crees que me tengo arriba? Oh, no, tenía Tenía ya, bajé de cinco No, no, pero es tan gordo ¿Cuántos? Tan gordo, eh No, ya me han dado O sea, ya un El viejo nos dije, sí Que ahorita no te ves tan gordo ¿Cuántos kilos crees que tenía yo arriba? ¿Cuántos? Veinte No, me digas Veinte kilos Es que luego uno no se da cuenta Ya bajé cinco Me faltan quince Bueno, con cinco más ya no vas a sentir tanto Ahora sí, si quieres un platito Y lo preso Ah, ya va para adentro Porque sal, sal, pimienta Este Mira, a mí no me gusta Porque, bueno Si es para compartir Prefiero que cada quien le ponga Ok Sí, ahora Si tú comes sal y pimienta Entonces lo agregamos de una vez Porque yo también No, no, no Yo quiero probarlo como tú lo comes Yo también lo Como tú lo consumes Mira, lo ideal sería ¿No tienes una flanerita más chiquita? ¿Una qué? Flanerita O sea, una redondita Ajá Porque lo echamos, lo ponemos Y entonces ya queda así como formadito No, pero puede ser un ¿Sabes qué? Un vasito Una de las tazas del desmodel Ajá Los inauguramos con La vamos No será para café Será para el atún Ajá Oye, estoy Lo llenas y ya lo dejas como torrecita Corre, Baerio Échame una Y luego échame las tazitas Sin miedo, mente Te escucho No te hace nada Ven para acá Sin miedo Sin miedo Sin miedo Saluda a nuestra invitada Entrega la taza Porque también, no tengas miedo Moral Moral ¿Cómo estás? Está temblando Pues sí, hombre Bueno, es que puntadita la estuve Aquí, hombre Machín, machín, machín ¿Por qué lo haces temblar? No, porque se parece chihuahua ¿Eh? Dice Ajá ¿Hay ensalada? ¿Qué? Dice Ya hay ensalada en el refri hecha Pero ¿Para qué ya le hicimos? Ensalada en el refri Ah, por si querías ponerle una Lechuguita ¿De qué poner? Ah No Mira Sácame dos Para hacerlas así como para adornar Ok A ver Ah, para adornar y todo Sí Oye, ¿con qué hay que bajarle el hielo al Digo, el frío al Al refri? Ay Hojas congeladas Hojas congeladas Mira, existe el hielo No importa Es para adornar A ver Sí, no Es para adornar nada más Mira Te digo una cosa ¿No sabes lo contento que estoy aquí? Ay, gracias ¿No sabes cómo estoy disfrutando tu presencia? Muy a gusto Eres encantadora Bueno, mira Los tiempos cambian No, pero te voy a decir algo Una pareja puede ser lo que quiera siempre y cuando haya acuerdos ¿Verdad? Que seas cómplices Comunicación Exacto ¿Qué te gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar? Pero dígamonos las cosas Hablemos las cosas Sí, claro Hasta, ¿sabes qué? Ya hoy no me la O hoy quiero probar un juguetito Y así, ¿no? ¿Qué opinas de todo? A ver Una mujer Más o menos Es la idea de que quede así mejor No, mira qué bonito Pero bueno Hubiera quedado así Mira qué bonito Y me lo voy a juntar más Si así me lo sirvieran Estaré comiendo yo ¡Uh! Sano Sano Así Ahora sí ¿Sabes qué? Si quieres echarle la pimientita Nada más arriba Para adornar Va, va, va ¿Sabes qué? Hay por aquí No sean taquitos Chicharrón chile verde Por eso tengo esta timba No, no Bueno, pero ya estás haciendo Algo por bajar ¿Ya? Ya estoy bajando No, vas a ver Que me ponga como ¡Uy! No me va a parar nadie Tú quieres salir Tú no, ¿verdad? Ya puedes vender tus calzones Ah, me van a andar comprando Vas a ver Que sí te lo escuchan Un regordete simpático No, no hay nadie que Yo reto a que pongan Cuando salga este programa En los comentarios ¿Quién sí? ¿Por cuánto te compran los calzones? Y entonces A rato venden Los calzones Que usaste en el programa A ver Ok, ahí va Fíjate Qué denigrante Nadie va a decir que sí Pero bueno Cuando salga este programa Si alguien pone en el comentario Que se le arriesga Te habla a ti Alcedillo Y me uno a su Exacto Me uno a su grupo Va Va que va Va que va Exacto Mira, este me quedó más bonito Pero ahí vamos Evidentemente ¿A quién le va a importar? Tú qué sabes Claro Tú qué sabes O sea ¿Tú pimienta? Por favor Tú me dices, por favor Tú me dices Ahí está bien ¿Cole? ¿Salecita? No, yo no Estamos bien Yo prefiero así Listo Qué bonita ensalada Te aventaste Qué sabor Limón ya no, ¿verdad? Ah, ya tiene limón Pues mira Ya le echamos a la cebolla Ahora sí que depende el gusto Ok Sí, pero pues así está perfecta Ay, qué bonito lo hiciste Es A ver Digo, si quieres Se lo puedes echar Un poquito más así Un poquitín Nada más ¿Para qué? Limoncín Ajá Le colecua Para que le caiga Los jitomatitos Qué bonito Mira, qué rico Súper Hasta te da hambre Se antoja, la verdad O sea ¿Los estamos allá? ¿Te late? Ay, vamos, vamos A sentarnos Ay, así ya te dejé El más rascuchito No, el tú está más guapetón Pero no importa Es la invitada Tú te me digas lo mejor Es que hay que Por favor Pásame la sillita acá Para la dama, por favor Sí, eso Mira Mira qué Mira qué habilidoso muchacho Ay, gracias La cámara Y aparte la silla Todo Lo que Nunca jamás Lo que es que Quedar bien, ¿eh? No, es que Es que cada vez Se está mejorando O sea, está Entonces dime ¿Qué se te antoja Con tu ensaladita? Pues fíjate que Solo el escuerlo Que me estaba terminando La palomita Te hago un refill de palomita Si quedó bueno Ay, a ver Ya me lo antojaste Espérame Si le falta sal o limón Acuérdate que al tuyo No le echaste encima ¿O sí? Sí No le falta nada, ¿eh? Muy rico Es que Mira, hay quien Para que le dé más sabor Le pone aceite de oliva O algo así Pero Así está bien, creo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿En qué ser? Mira, para Estar encima ¿Ves? Para ayudarte Exacto Exacto Ay, perdón Ay, perdón Perdón Es que esto va para abajo Y esto va para arriba Exacto Nos acomodabas diferente ¿A qué ibas? Por el refill Por el refillito El refill Oye, pero te voy a hacer una nueva Ah, mira, tengo aquí estas Melba Toes Que a lo mejor te No puedo decir la marca, ¿verdad? Galletitas Pero es de esas que Bueno, es que también las puedes comer Así te Y te sirves ahí Me interesa mucho saber Mira Te voy a preparar una Bueno, hay algo que me gusta de ti Te convertiste de pronto en una empresaria Eso Me pareció eso genial Sin saberlo Exacto Te voy a preparar tu pelletita Te convertiste en una empresaria Donde están las pinzas ¿Alguien las vio? ¿Las pinzas? ¿Dónde te quedaron? ¿Al café Chebra? Gracias, jefa Gracias Háblame bonito, Che Brenda La cafetera Háblame bonito Está aquí la invitada Que se vea que me quiere, ¿no? Ahí te preparé tu pelletita Que me consienten Ay, gracias Bueno, ahora como empresaria Ajá ¿A dónde vas? Porque ya, ya te gustó Te lo afirmo que te gustó Es que a quién no le gusta ganar dinero No, pero para crear el proyecto Ajá Este, armar todo en una planeación Y tener éxito Bueno, mira Lo que pasa es que Tener una página azul No solo subir fotos sensuales Es tener una parrilla de contenidos Por ejemplo, acabamos de tener el 14 de febrero Entonces, se tiene que pensar ¿Qué subes en las historias? ¿Qué comunicas? Para... Y luego, ¿qué pones en el feed? Entonces, todo eso Así como yo Del de más talento Lo tenemos Lo tenemos que tener controlado ¿No? Yo, por ejemplo Yo en mi Instagram Ya no subo fotos de mis perritos Porque cada vez que las subo Me bajan suscriptores No me digas Sí Entonces, tienes que ir estudiando tu mercado Así que, pues obviamente Hay que estar pendiente con la promoción Checar en México O en mi caso Perdón, ¿cuáles son las fotos que más te funcionan? O el contenido Vamos a llamarle contenido El contenido más Que a ti A ti, a ti Más te funciona Porque sé que Mira A mí No sé por qué Pero les encanta que yo en el set Esté sobre una cama Entonces, siempre que ando de viaje O en algún hotel Me tengo que tomar fotos, fotos, fotos Para poderlas Subir en las historias Que se vea la cama Y ya después subir una foto en el feed Para invitarlos O sea No todas las personas Debemos O O el contenido Les funciona de la misma manera ¿No? Entonces, es como Por ejemplo En tus historias La gente que sabe Nosotros Controlamos de dónde tenemos más público Yo tengo público de México Tengo público de Estados Unidos De Canadá De Estambul Entonces Muchas de las fotos Y depende en qué país Consumen diferente Claro Exactamente Entonces tenemos que pensar Para los talibanes Pues sales tapada hasta acá ¿No? Sí Por eso cuando de repente me dicen Ay, qué bonitas fotos Yo la verdad es que lo siento Como un halago Pero la gente no sabe Que detrás Hay un trabajo De parrilla de contenidos Y hay un trabajo De producción ¿No? Sí Que cuidan todo el detalle Todo el detalle No se imaginan Todo lo que hay detrás No En la sesión de fotos Y ese es el éxito O Que una página perdure De repente Tengo compañeras O sé de algunas modelos Que dicen Ah, yo lo abrí Y me duró un mes Sí, pero la continuidad No es el No es ese mes Es que les vas a ofrecer El siguiente Si te pones a ver Los hombres solamente Tienen dos partes Atractivas que enseñar Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Quién te dijo eso? ¿O al juicio de quién? Oigan, defiéndanse, hombre Dígan algo Dígan algo Tú, hombre Lo siento Las nalgas y el pen Las mujeres ¿Eso es el único atractivo Que tenemos? Lo siento En las páginas azules Las mujeres tenemos Las nalgas El frente Y los senos Entonces Todo el tiempo Tienes que estar Pero más allá de eso Ni modo ¿Qué les enseñas? ¿No? O sea ¿Qué? Entonces Todo el tiempo Tienes que estar buscando La manera De que lo que van a ver Lo ven por primera vez Ese es el éxito No es que Ay, voy a subir contenido Y que se sigan suscribiendo No Es apostar para que Si se te va gente Haya nuevos suscriptores Esa es la El reto El reto Eso es lo difícil Es un reto constante además Por supuesto O sea Cada mes es difícil Ahora, ¿qué viene? ¿Viene preparar abril? Viene Tenemos Hacemos encuestas ¿Qué les gustaría? De repente No, te queremos ver Reconegada Sí, te preparé la galletita Muchas gracias A ver Como cliente te lo digo Ya me ando animando Ya me ando animando Seguramente no me va a dejar Carla porque es muy celosa No, entonces yo En lana le vale A la productora Me ensaya billete Me avienta A ver Con un regordete como yo Sí ¿Qué harías? A ver Hay páginas estudios De Personas Con sobrepeso Enanitos O sea Hay una cantidad De personas Que son muy atractivas Para otros Haces lo mismo Haces algo sensual Eso lo tomo Lo tomo padre Lo que me está diciendo O sea Yo entro en la categoría De los regordetes Y la gente pequeña Ok Pues ya en lana Le entramos Total Oye no estoy No 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 a ver Vas a vender una Una trayectoria Ahí mostraré Es que Tengo bonito mi Oye A ver Rodrigo Por ejemplo Si tú fueras Una persona A la que yo le fuera A producir su página azul Haríamos un estudio Exactamente de tu carrera Igual Igual nos Y nos iríamos A un set Que recuerde Todas esas novelas Que la gente Te recuerda Entonces imagínate Que te veamos En amigas y rivales O en esas novelas Ahorita estoy tratando De recordar En un set En la playa Y no se trata De vender Cuerpos perfectos Se trata De ofrecer Una fantasía Entonces eso Es lo que buscamos O eso es lo que Buscaríamos contigo Y seguramente En la campaña Para hacer tu página azul En todas tus historias Empezaríamos a subir Videos de cuando hacías eso Revistas de cuando hacías eso Que chambota Entonces si es una chamba Porque tienes que Recordar al público Primero Otra vez Que era fan tuyo Para que entonces Tengan el morbo Decir Si yo quiero ver En calzones ¿Qué calzones usa? Hará foto con calzones ¿Qué se pondrá? O sea Es lo que tenemos Que estar buscando Qué interesante Exacto Entonces Aun cuando llega A la agencia Mucha gente Que dice Yo quiero que me hagas Mi página azul Permíteme O sea Déjame ver ¿Qué tienes? Porque no es Que ofrezcas un desnudo O un semidesnudo Es que hay de fantasía Que tú puedas Ofrecerle al público ¿No? Y hasta dónde quieres llegar Obviamente también En la página Teníamos a A mujeres trans Pero Dejamos de trabajar Con una de ellas Porque Pues no funcionaba Y no nos adecuamos También tiene que ver Mucho el trato ¿Sabes? Nosotros si buscamos Si ustedes están viendo Las fotos Siempre buscamos Algo estético Y evitamos llegar A lo no por Porque es una línea Muy delgadita Entonces Pero ya es otra línea Es otra línea Y no la manejamos Otro negocio Es otro negocio Si me han ofrecido Hacer películas porno Si me lo han ofrecido Pero no llego a eso No es lo mío No, tú Es lo erótico sensual Es lo erótico sensual Y esa es mi línea Y la gente que se acerca También lo hace así Yo por ejemplo Hice una No me había atrevido Hice una colaboración Con Doris Mar Con Doris Mar Doris Mar Que tiene una pégina azul Fue para Por ahí de diciembre Del 2023 Y yo tenía mucho miedo Yo Porque nunca había hecho fotos Con otra mujer Tan atractiva Y te puedo decir Que cuando empecé A hacer fotos con ella Que además Sabe Ponte aquí Ponte acá Y yo Oye pero nada más Quiero enseñar Nada es media bubi No te preocupes Yo pongo la mano Pero la empecé a acariciar Y yo empecé a sentir algo O sea No No que me enamore De la mujer Pero Nunca había acariciado La piel de otra mujer Ok Ok interesante Detalles Detalles El morboso va El sucio Tranquilo Y entonces Detalles Detalles Oye ¿Por qué no? Todo es fantasía Sí Entonces esa fantasía Que yo me Mira de a doble ¿Por qué demonios? ¿Ya les llevo? Ya fueron de mal ¿Por qué abusan? ¿No me ponen aquí Para platicar con mi invitada? ¿Ah? Y entonces En esa fantasía Chiva Sabolita Se la agarren En esa fantasía Yo descubrí Y dije Pues cómo no vamos a hacer Lo más hermoso Para los hombres Las mujeres Somos exquisitas O sea Si yo que soy mujer Y soy heterosexual Esta mujer me está provocando Sensaciones ¿No? Entonces fue como un escándalo Porque una revista Sacó de contexto esto Y entonces empezó a decir Que yo era gay Y dije No O sea Hay que entender Que hay algo Que te puede producir Pero no por eso Dejas una preferencia sexual Y te puedo decir que Yo creo que es Las experiencias Más padres Que he tenido Que vi las fotos Y además yo decía Qué guapa se ven Estas mujeres Y decir Y era yo La que estaba ahí ¿Sabes? Es como Fue para mí algo Muy seductor ¿No? Y después hice una colaboración Que increíble Redescubrirte ¿No? Exacto Eso está sensacional Y decir hasta aquí Y después hice otra colaboración Recientemente con otro actor José Carlos Farrera Que es actor Y fue muy fácil Porque como los dos éramos actores Simulamos Él era mi paciente Y yo traía un traje de enfermera Porque como me piden Esa fantasía Que me disfrace De colegiara De enfermera De este De De motociclista O sea También me piden las fantasías Y entonces simulamos esas fotos Es todo un mundo Pero como somos actores Simulábamos un beso O que él me besaba Y yo no sentía nada ¿Sabes? Porque era como hacer Una escena previa De novela Entonces fue muy fácil ¿No? Así que dije No tengo tema Y a él le fue muy bien En su página azul Porque estas colaboraciones Se venden Se ofrecen En las dos páginas Y los dos ganamos ¿No? Es un ganar-ganar Es como una Un joint venture Es una sociedad Y nos vamos 50-50 Exacto Exacto Entonces este Por eso es importante También con quien eliges Ahorita me ha pedido Hacer colaboración Gaby Ramírez Que ella vive en Los Ángeles No hemos podido Por tiempos También Isabel Mado No sea porque está En telenovela Pero los fans Son los que te dicen Y ahora queremos Con Celia Lora Exacto Entonces es estar Buscando la celebridad También para que La podamos hacer Pero ellos También te van llevando A eso ¿No? Y también me han pedido Muchas cosas Que sé que son mis límites Y que no harían ¿No? De repente te piden Ciertos videos Donde quiero un video Porque también lo puedes Vendir en OnlyFans Este Pero quiero donde te estés Tocando O te estés masturbando Y yo Uf Este Te lo dejo Para mi destinación Yo prefiero no ganarme Esos 200 dólares Porque además no lo hago ¿No? Hay quien sí lo pueda hacer Así que hay de todo Eso lo hago Pero con mi Con mi privado ¿No? Con mi pareja O con quien esté Hay cosas que amanecer Con quien esté legal Exacto Pero no ahí en ese lugar No Ahí hay una línea Que has marcado Muy muy clara Exacto Oye Y ahorita Regresando Al que le interese El business ¿Qué quieres ¿El juguete o qué? Ahí te va A las mujeres ¿Cuál juguete? No, pues cualquier juguete ¿Qué me perdí? A las mujeres Tus consumidoras Tus clientes A los hombres Las pompas Que le da miedo decir Nalga 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 La nalga Que es el nombre correcto Y el pene Ajá Hay mujeres que les gusta O te escucho que no les gusta Pero los penes No gustan, ¿no? No, la realidad es que A la mujer no le gusta eso Los hombres que tienen páginas azules Su público es homosexual Entonces también es difícil Cuando hay alguien Que quiera hacer una página azul Y piensa que Las mujeres No, las mujeres no gastamos en eso Es la realidad Sí, es real eso Es real, ¿no? Así que no Yo, por ejemplo Con la colaboración de Doris Mar Descubrí que Tengo mucho público Lésbico Que les gustó Y bueno A raíz de eso También tienes un inbox Y hay muchas de ellas Que su manera de halagarme No es pidiéndome un video Muchas de ellas me mandan Que un aretito Me mandan regalos Son las mujeres Las que halagan a otras Entonces yo digo Ay Y de repente Este Sí ha sido de No, no es necesario Porque yo no soy una persona Aprovechada No me gusta eso Pero sí Hay muchas mujeres Que Pues les gusta halagar Mandándote un detallito Una joya O algo Más que los hombres Curiosamente Los hombres me mandan Lencería Para que la use En la siguiente sesión Qué curioso Hay más regalo Los mejores regalos Te los mandan las chicas Las mujeres, sí Mira, guau Entonces generalmente Lo que hago en mis sesiones Este, cuando hacen las fotos Me ven alguna pulsera Algún reloj o algo Este, ahorita yo traigo Algo que me mandaron Entonces Yo les digo Ya ves Y lo usé O sea, esa es mi manera De corresponder Ese halago Que me están mandando ¿No? ¿Y tienes? Eh, eh Que así Miren Para que lo vea El que me lo mandó Ah, ¿qué dice? Es un bralette Que me mandaron ¿Un bralette? De Los Ángeles ¿Es un bralette? Es como un brasier Pero es un poquito más ancho Porque llega más abajo O sea, es como más Más producido Exacto Exacto Mira, muy bonito Entonces lo hacen llegar A la agencia Y entonces Como un regalo Y entonces yo le digo Claro que sí Lo voy a usar En el próximo evento Que tenga ¿No? Pero eso lo hago Hay otras personas Que piden dinero Yo no Yo trato de corresponder Esto con mis fans Oye, y como empresario Ahora sí te Seguiendo por ahí Sí ¿Qué plan? ¿Qué se te antoja? ¿Qué desarrollar otro tipo De producto? ¿De plataformas? ¿Ya traes algo La cabeza? Bueno, mira Sí Sí hay otro tipo De plataformas Que se está usando En Asia Yo lo había anunciado Hace un año pasado Porque me habían ofrecido Hacer una muñeca inflable Con mis medidas Y todo Pero eso implica Que yo vaya a Londres Que yo tenga que ceder Mi imagen Y mis derechos Que implica aquí en México Como regalías Y yo eso no lo quise hacer Porque es muy difícil Tener un control A nivel mundial ¿No? De todo eso Sí, claro Entonces, pero Sí se está desarrollando Un video que se llama 360 Que no se ha implementado Y es como Hacer estos videos Que tú haces En tus historias O en mi Instagram Con cámaras 360 Que no llega a ser Video por Pero son videos sensuales Entonces Mis suscriptores Van a poder entrar Digamos que a una sesión Y a través de la cámara 360 Como el Xbox Como con unos lentes Van a poder estar viendo La sesión Entonces es algo Mucho más Una experiencia Mucho más Este, cercana Y la estamos desarrollando Inmersiva Inmersiva Es una experiencia inmersiva La estamos desarrollando Y espero que en junio Ya pueda estar implementada Perdón, me imaginé Puesto acá Todo viéndote Y al cielo con tus calzones Y viéndote así Pues sí No lo dudes No, está bien Pero va a pasar A ver, no me lo tomen a mal Te voy a hablar de mi parte Mi parte sexosa Sí, sí Para mí Sí ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Por qué? ¿Por qué tú eres machín? ¿Por qué me chifras tú? ¿Seguro? Ahorita va Para mí el olor Para mí el olor Ajá Es súper importante Claro Súper Me lo critican mucho Y se me rajan Pero para mí Pero para mí El que huela Híjole Es algo cañón Es el olor más Fuerte El sentido más fuerte El olor Porque va directo A la blándula pineal Sí tiene que ver Porque te digo que He tenido que leer Muchos libros De seducción Muchos libros Que tienen que ver Con esto Porque es tu chamba De más Me encanta Es tu chamba Para generar Estos momentos De fantasía Que son los que Comercializas Claro Exacto Entonces Sí tiene que ver Con esto Ya de hecho Esperamos en junio Poder hacerlo Ya hicimos unas pruebas Es muy difícil Porque no podemos Esconder el micrófono O sea Si te digo que Un 360 Es muy difícil No hay un guión No puedes meter Un chícharo Por eso es Va más allá Que un video ¿Sabes? No Porque todo se ve Entonces Donde colocan Las cámaras O sea De producción Es muy difícil Es muy caro Pero ya tenemos Todo el material Ya hicimos las pruebas Entonces seguramente Para junio Lo vamos a lanzar Pues Masivamente ¿No? O tendremos Ese lanzamiento Y también tienes que Implementar Esta tecnología Que también te puedes Hay trajes ya Que te pones encima Y puedes tocar A la persona A la distancia Sí Y sienten ¿Eh? Pues igual Cambian Igual Igual ¿Puedes hacer unas Chambitas a distancia? ¿Pues qué huele? ¿Para qué le va uno a temer? Todo eso es Es muy caro O sea Ya te puedo decir Que ya me asocié Con una persona Que ha traído Todo Me ha traído las pruebas Esto de los chalecos Ya me lo habían Ofrecido Pero hay una cuestión La suscripción puede ser Bueno te hablo del modelo De negocio Muy económica Pero para que una persona Tenga eso Es muy caro Porque unos lentes Te pueden llegar a costar Más de 3 mil pesos Un chaleco te puede llegar A costar más de 20 mil pesos Entonces Una persona Que paga esa suscripción No te va a pagar lo otro ¿Sabes? Entonces tienes que encontrar Un modelo de negocio En el que Y estamos llegando En que Se lleguen a suscribir Y nosotros podamos darle Como en promoción Estos lentes Y entonces Ya después Capturar A través de ¿Quieres más video? Entonces es donde Tienes que capitalizar O sea no No es así de Lo hacemos No porque tienes que pensar Que el cliente Que paga 15 dólares Podrá pagarlo El resto Es ahí donde está Sí porque puedes matar Tu negocio Exactamente Por querer Irte a lo más grande De la tecnología Entonces tenemos que Hacer algo grande Pero que siga siendo accesible Para los mismos suscriptores Pero novedoso Entonces Si es una cuestión De hasta dónde llegamos Cómo llegamos Y cómo les hacemos llegar esto Te entiendo Porque aquí Hay más volumen De pronto Habrá un par de clientes Que bueno Tengan con qué comprar Por supuesto El equipazo Y tú vivimos una experiencia Este ¿Cómo es? Virtual Espectacular Desde Suecia O Pakistán Con su G Y bueno siento Como me todo Pero serán contados Exacto Entonces no puedo matar Claro Por supuesto Pero Pero si es algo A lo que yo espero llegar O sea Ya sea Te digo Aquí en México Lo vamos a mandar Lo vamos a lanzar en junio Primero Dios Pero ya tenemos un año Haciendo todas estas pruebas Y estudiando de qué manera Porque te digo No es tan fácil No es que vayan A una tienda departamental Y encuéntrenlo O sea Todo se tiene que Que hacer Como en un equipo ¿No? Para ofrecerles Todo el Toda la experiencia inmersiva Y dos Ver de qué manera Llegamos a lo mejor A Australia O a lo mejor Lo hacemos allá Y aquí bueno Traemos lo que es Accesible Para aquellas personas Porque además Muchas personas En un OnlyFans Necesitas también Una tarjeta Que acepte cargo En dólares Entonces Hay muchas personas Que no Sus tarjetas No aceptan El cargo en dólares Por eso cuando alguien Dice voy a hacer Mi página azul Tiene que pensar En la posibilidad De su cliente No cualquiera No se trata De hacer una foto Y enseñar Tienes que tener Una estructura Y una estrategia De qué le vas a ofrecer Qué tipo de suscriptores Qué Cómo van a comprarte Tus suscriptores Entonces cuando yo veo De repente Estas notas De gente Como Kareli Que ahora Si te fijas Las influencers Son portadas De Playboy Antes éramos Las actrices Las portadas De Playboy Ahora ya son Las influencers Me parece muy chistoso Porque Todas esas personas Que están en redes Quieren estar En la tele Y por eso yo les digo Mi plus es que Yo ya estuve en la tele Y es muy fácil Para mí O ha sido muy fácil Irme a las redes sociales ¿No? Entonces a lo mejor No soy la top 1 Y no salgo En esos espectaculares De Kareli Se acaba de comprar La camioneta De un millón de dólares Ah ¿Realmente tiene Esos suscriptores? ¿Realmente creen Que gane lo que gana? Claro que se gana Pero aquí la cuestión No es que lo ganes Es cuánto tiempo Lo vas a estar ganando ¿Cuánto te va a durar Ese mercado? Y hacia dónde vas ¿No? Y eso es a lo que Yo le he estado apostando Yo ahorita Aposté a mi marca Mi nombre ya Afortunadamente Ya está en el INPI Ya soy una marca registrada Entonces Yo ya voy Y yo ya estoy Produciéndole a otros Porque yo no me quedo Solo en la modelo La marca Olifanzo ¿Cuántos años más Le quedarán a Sugei Que le vean Esas tres partes exclusivas? No, todavía Todavía Espero que me vaya Un ratote Claro Pero ya ahorita O sea Para mí decir Sabes que Tengo actores Que ya son parte De mi agencia Que tienen su OnlyFans Para mí es un gran logro ¿No? Y que además Esto me está dando La solvencia Y ahora voy Y ahora voy a algo relevante Que es lo que a mí me gusta Esta página A mí me dio la solvencia De estar persiguiendo A una productora Con la que he querido Trabajar toda mi vida Con la que le mandaba Videos Con la que te puedo decir Que me esperaba Fuera de su oficina Y primero Dios En junio voy a estar En su telenovela No te puedo decir Quién es Pero ya tengo Los primeros libretos Pero ya Yo sé Ya te peló Ya te dijo Órale Por supuesto Entonces Cuando Cuando más un año Es un buen personaje Es un buen personaje No, si es un buen personaje No es con la misma Que trabajamos No, no, pero te voy a decir ¿Por qué? Es que lo que estás haciendo Es muy relevante Has hecho ahora Algo muy importante Como empresaria Y tienes ahora Una imagen muy fuerte Como mujer Como mujer empresaria Como mujer Autónoma Independiente Y eso funciona muy bien Entonces Perdón Quien quiera trabajar contigo Tiene que darte Esos estándares Exactamente Y ser un buen personaje Que déjate una pagada Pero algo Que te sume Que un escalón a la carrera Que a todo esto Que tú traes Le sume Pero por qué me suma Por qué me va a sumar esto Porque El ser también Una mujer De OnlyFans Te da un estigma Y te dejan de ver Como alguien Que puede ofrecer Talento U otras cosas ¿Sabes? Entonces A mí me bajaban Y me han bajado Y lo entiendo De muchos castings De plataformas Como Disney Mi manager me decía Es que te mando Y te mando Y no te acepta Ok Disney Entiendo Pero de repente Me empezó a pasar Con productores Aquí en México De Netflix Y yo ¿Qué? ¿Cómo? Pero si tienen series Donde se desnudan todas ¿No? Entonces Sí ha sido difícil Y por eso Para mí Este proyecto Que viene A mediados de año Que va a ser En prime time Es muy relevante Porque Sí Cuando me veo La productores Sí eres el personaje O sea No me imaginé Que tuvieras esta capacidad Pero pasé Y no lo tomé a mal Porque pasé Más de cuatro filtros De Me probó Como policía naca Me probó Como prostituta Me probó Como en todos los personajes Que nunca he hecho ¿No? Entonces Para mí fue Wow No te puedo compartir Ahorita todo el proyecto Porque dicen que luego Hasta que estés ahí Hasta que estés al aire Hasta que estés al aire Porque luego te cortan Ah sí Cuando estés al aire Ya Ah mira Pero ya el hecho De decir O sea Hoy por ejemplo De la mañana Recibo los primeros capítulos Yo dije Bien O sea Porque he esperado Yo creo que La última novela fuerte Que hice fue Bueno Enamorándome de Ramón Que fue ya al final Y es un churro Antes de la vecina Y ya tiene más de siete años Entonces Son como el tipo de cosas Que sí llenan a la Suhey Actriz ¿Sabes? Y lo demás Ha sido algo Que ha salido muy bien Pero porque lo he trabajado Maravilloso Y ahora No tienes temor Porque te va a pasar lo mismo En la política Sí Va a haber críticas Me encanta que Mira La política tú no la dejas Y me parece a mí Dime si estoy equivocado Porque realmente Tienes un amor Por tu país Y por mejorar tu país De alguna manera Y qué mejor que entres fuerte A la política Para poder Sí Que pasen cosas Bueno Es que la política Hay que saber Todo el tiempo Hacemos política En nuestra vida Los negocios Mira Recientemente Puedo decir Están una iniciativa De ley Que todos los candidatos Puedan ofrecer O exigir Que todas las empresas Contraten A un gran porcentaje De personas Con discapacidad Y puedan tener Incentivos Gubernamentales Para eso Y que los sueldos De estas personas Sean deducibles Sean deducibles De impuestos Entonces El poder Incidir En estas Ser una persona Que juntara A dos Que tienen la capacidad Para mí es relevante Entonces Creo que son El tipo de cosas De las gestiones Que yo no hablo Que yo no toco Pero que la gente De la política Sabe O sea Ayer estaba El candidato Omar García Harfuch Y me dijo Es que nadie sabe Lo grande que eres Uge Y para mí Eso fue muy importante Estaba el diputado local Jesús Esma Y me decía Tienes cuatro años Que fuiste candidata Y has seguido trabajando Entonces Yo estoy No he quitado El pie de ahí No No he quitado Bueno Ahorita estoy en mis negocios Al rato regresaré No Tienes un pie allá Y otro acá Sí Entonces estoy así Y entonces Y con esto estoy pensando Entonces Sí son como el tipo de cosas Que Que a mí me siguen Moviendo Porque yo sí creo Y yo como te lo dije al principio Yo sé que a mis 60 años Tengo que Mira Cuando yo empecé De sindicalista Humberto Elizondo Me dijo Es muy triste Que los actores No tengamos prestaciones Yo tengo muy claro Que antes de mis 60 años Voy a poner una iniciativa de ley Que los actores O tengamos derecho A una Afore O un Infonavit O algo Para mí es muy triste Que haya actores En la casa del actor O que terminen Como muchas vedettes Que muchos me dicen No tienes miedo De ser como las vedettes Que termina sin dinero Yo sé que antes de los 60 Voy a tener una iniciativa de ley Donde los actores Podamos tener esos servicios Como cualquier persona que trabaje Eso lo tengo clarísimo Espero venir a mis 60 ¿Qué crees? Pero yo sí lo tengo muy claro Porque se quitó el dedo del renglón A los actores nos hicieron a un lado Y no ha habido alguien Que siga trabajando Y siga trabajando Entonces yo creo que Si sigo cerca A las personas adecuadas En algún momento Yo voy a poder estar Arriba del Senado Diciendo Esto se tiene que votar Y estoy estudiando Y estoy preparándome Entonces cuando a mí me dicen Me encanta que estés estudiando Leyes Dicen ¡Qué sabrosa! ¿No sabes hacer otra cosa? Espérense Espérense O sea Pero ahí va ¿No? Porque Pues sí Hay muchas cosas que se acaban Pero el intelecto no El intelecto va creciendo Y va evolucionando Y con este puedo hacer Muchas otras cosas No ¿Sabes? Amo a Sugei Que sigues queriéndote comer el mundo Pues claro Amo eso Hay que hacerlo Me encanta Todo lo que te haces en la cabeza Y te vamos a estar apoyando Y siguiendo todo lo que haces Y ya quedamos Si alguien escribe uno Me aviento ahí Por favor Voy a estar pendiente de eso Para contestarte Y decirte Lo dije No me hagan quedar mal Mis golosos del mundo Mis golosas del mundo Ya saben Porque Golosas Sí Así les llamo Mis golosas del mundo Porque así Alguien se va a llevar los calzones Que hoy está usando ¿A los de hoy? Sí, claro Para que los vayas guardando Ok Entonces ya luego te digo Exacto Se empregnen Dios en mi vida Te imaginas Carla Cuando alguien te ponga Aquí hagan mis calzones ¿Qué? Pero de Panteón entonces este cuando llegue ese comentario por favor este ya me tendrás que llamar a otro programa para que diga vengo a cumplir la palabra de este de este fan que viene por tus calzones yo dije dame si porque me he dicho el mio y voy a venir con la caja así de entregame tus calzones porque yo los voy a mandar para que veas cerrado suje gracias de todo corazón por venir gracias por estar aquí toda mi admiración, mi cariño tú sabes que siempre ha habido muy buena onda entre tú y yo sabes que hay un cariño de verdad honesto una admiración pero el día de hoy todavía soy más admirador tuyo con todo lo que me has contado todo lo que has sobrevivido, pasado, superado los negocios que traes me encantan, tu onda política te vamos a echar porras tu nuevo proyecto, tienes que triunfar que aunque ya no va a ser tu principal fuente no importa te llena una parte linda gracias que no la vas a poder dejar que es la actriz así que estás completa te veo feliz te veo super bien gracias pero antes de que te vayas aquí nosotros en el Desmoder también nos gusta contribuir de alguna u otra forma a este planeta a nuestro mundo nos sentimos muy afortunados de hacer lo que nos gusta y queremos dejar algo para para la gente que nos necesita claro entonces a nuestros invitados que vienen aquí a la casa les pedimos que hagan un reto con nosotros ya hay ganados 150 dólares ya están ganados para niños de la calle que necesitan medicina comida, ropa o gente de la tercera edad tú eres la que va a elegir donde quieres que termine nuestra donación ok ya ganan 150 pero si tú me ganas a mí son 300 dólares lo que les damos a lo que tú quieras pueden ser desde animales bosques este cualquier algo que sume al mundo que necesita ayuda tú lo eliges y nosotros vamos y lo convertimos en realidad ok ya hay 150 ganados pero si tú me ganas el reto son 300 dolarucos perfecto te late va, va, va ahora este es un reto nuevo que se le ocurrió al enfermo del director que está allá el director de cámaras que es tu fan el que ya compró ahorita ¿qué compraste? el brasier ¿verdad? el brasier no te acerques Giovanni porque le vas a dar miedo a mí no te acerques por favor este siempre hacemos dardos o jugamos videos o cartas cubilete este toques incluso pero contigo me quiero aventar yo no como picante ok a ver quién aguanta el chile más picante no ma ya sí no ma ese es nuevo yo tampoco ese es nuevo ajá ¿lo echamos? bueno está bien va va pero no no por eso saber quién gana bueno lo echamos primera vez está bien si no te confió de este tipo de chile va ok ahí están los chiles oye espérame acá si no no protégete el pepto bismol protégete el pepto bismol no no aquí quédate yo lo traigo yo lo traigo acá está acá lo dejaron vamos a ver quién se raja primero ok qué cosa no manches ahí está oye pero son 300 dólares para para qué van a ser por cierto ya lo digo desde antes cuál de las dos opciones tienes tercera edad o los niños o animales o este orfanatos un bosque plantar árboles lo que se te ocurra para el mundo lo que tú quieras y la producción vamos ahí y nosotros lo hacemos y te mandamos los videos para que conste que tus 300 dólares que te ganas si es que ganas pero que sí este realmente se usaron para eso bueno mira justamente antes de entrar estábamos hablando de de la falta de agua y que hay muchas colonias que las pipas de agua son muy caras entonces sí me gustaría que a lo mejor si yo gano si yo gano pues eso lo usarán para comprar una pipa de agua para la gente de Neza o de alguna de las zonas donde les hace falta ¿te late? eso no lo habían pedido bien 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 me encantó bueno va cuenta con eso ok si es que ganas por eso dije si es le voy a echar ganas pero este es habanero ¿no? ¿qué chiles son? no manches ¿este qué es? jalapeño jalapeño serrano serrano y habanero habanero no no bueno ok su empecemos con el chiquito ¿no? bueno pues nunca nunca me lo habían dicho así tan bonito pero uno siempre está insiste 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 y se lo niegan pero su chiles empezamos con el chiquito ok está bien bueno las damos primero pero todo no hasta que digas ya no puedo ok hasta que digas ya no pude hijo de bueno ¿quieres que empiece yo? al mismo tiempo órale va me parece justo al mismo tiempo o sea una mordida si vamos por mordidita a ver cuántas aguantamos no ¿qué quieres? el que aguante más chiles o el que se coma más chiles el que se coma más chiles ¿verdad? no güey no el que se coma más chiles me voy a hacerle el baño pues aquí lo limpiamos va el que se coma más chiles no ándale no me lo acabo no como chiles lo tiene chiquito ahí va el que se coma más chiles completo completo más chiles completos ¿va? una dos tres ay no manches aguanta 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 vas 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 no manches vas no llego al habanero no aguanta 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 no güey es que no como chiles yo tampoco nada no me aguantaría perdón escupe 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 no 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 de verdad sabes que no importa trescientón trescientón para suje aplauso aplauso ganaste ganaste no no papá te la rifaste te la rifaste te la rifaste no manches ¿por qué se me ocurrió esta estupidez? no fuiste tuyo Giovanni no sé pero come come algo saladito mejor sí 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 wow wow alguien que a ver que alguien muerra el habanero a ver sí que pase hey pues güey ¿qué se le ocurrió? Giovanni Giovanni sí está cabrón no está cabrón ven güey Giovanni no manches Giovanni Giovanni ven 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 muérdeme esto ay güey ya ganó nuestra invitada muérdelo muérdelo a ver a ver dale un micrófono chile Giovanni pésame un micrófono no manches yo no como nada nada de chile no yo tampoco además aquí no sientes sabor aquí no pues traigo chorrito no 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 tengo enferma de estómago yo así no vente no a ver a ver público nuestro director Giovanni te la mamaste güey corte de mi chavo no 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 fue tu idea esta fue tu idea esta me sigue ardiendo hasta la encía pero mira si este feliz es un buen día me vale me vale me vale cómetelo cómetelo muérdelo muérdelo perdón vamos mi ah verdad ah verdad estás bien gracias 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 nos estuvo cañón si me daba cancelamos el juego ya cancelamos el juego no está está muy debute y despedida ya estuvo y si se le rifó si ganó no ganó legal si no le di dos moviditas así pero de verdad no si está muy heavy perdón ya oye pero yo no le di pero ustedes no le dieron la mordillota que me dio su face que lo merecías que lo merecías un poco de odio ya sentí que le iba arrancar hasta los dedos hasta no inventes no podemos hablar no podemos ok los dejo muchas gracias muchas gracias muy bien aguanten ay no que horror espérame ya es la despedida espérame esto quedó mal mira les digo algo el atún a la mexicana si lleva este chile ahora entienden por qué nunca se lo pongo lo que yo quiero decir es darte las gracias por haber estado aquí con nosotros fuimos muy felices tan excitado no no mira como me dejaste me dejaste pero pero nunca me han despedido así no 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 caliente caliente sudando así así wow si yo también me siento así ok bueno ay no puedo gracias de todo corazón tienes hasta los labios rojos no 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 gracias eres en un encanto le pasamos increíble contigo es un amor me regalas una foto del recuerdo si claro por favor rendi espérame ahí estamos fotito del recuerdo please a los labios siento que se me hincha ¿qué? ¿en serio? de hecho dicen que cuando comes picante no te pases la lengua por los labios porque por eso te pasas más el picante no cuidado con los ojos porque es la que agarramos el chile cuidado con los ojos y te quiero pedir por favor esta la vamos a regalar a tus fans uy que padre por medio de si no la galletita nos cayó muy bien si nos aliviano nos falta sal con eso si estaría chingón y ya espérate espérate tomme la manita donde pongo la sal ajá ajá ya ahí está ahí está y tú pero tú también ponte así no ahí está para tus fans con mucho amor la vamos a regalar la vamos a rifar vamos a una 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 ay claro en la red ¿cómo se llama una qué? ajá eso uy mira qué bien qué guapa ¿eh? ¿verdad? chulada mujer mira yo siempre les pongo por el clima lluvia de besos siempre firmo así exacto espérate espérate así le firmo y esta es para la casa por favor esto es aquí para el equipo del qué bonita del desmoder por favor esto es mi desmoder le vamos a una firmilla y le vas a poner en donde tú quieras pero te la firmo aquí arribita ¿no? ¿dónde quieras? ay ya vi mira Sabrina aquí Dalito oye cuántos de España amaranta no bueno pues que se te llene el pizarrón Dios te oiga que no hay espacio Dios te oiga a mirarte la chinchita con mucho chile con mucho chile con mucho chile con chile con chile y amor ay puro chile suje anda y donde tú quieras la pones te robo la plumita donde tú quieras pero puedes ir a cualquier lado de la casa donde sea mira como te estaba hablando nada más según el feng shui o sea si tú divides así tu departamento por ejemplo esta sería el área del amor pero aquí ya tienes Agustina Arana y que te parece si yo te la pongo en el área del dinero para que tengas muchas ventas eso que urge urge exacto ahí estuvo y hay muchos exacto muchas muchas marcas aquí que se vengan a anunciar en tu programa Dios te oiga aplauso grande a sujei te quiero gracias que buen desmode que picante desmode picante de amadre ay si me lo dio la panchita gracias ahí por acompañarnos a todo el mundo aquí en la comunidad suscríbanse por favor suscríbanse al canal sigamos creciendo y creciendo para hacer con mis cariño esos pod shows para ustedes ya ven los invitados que tenemos no se pueden quejar así que gracias sujei Abrego aplauso nuevamente los quiero gracias esto es mi es madre yo soy Rodrigo Vidal hasta la próxima oye aquí justo junto el vecino es un doctor es gastro vamos porque ya me he dado la panza es que sabes que ya ese chile nunca me había dejado así un chile no después de mí bueno no fue el de mamá es Gracias por ver el video.